¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast desde Nayarit, concebido Roberto de la Rosa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, ya nos adelantamos un poquito. Roberto, yo a mi tocayo, el profe Beto, ¿cómo está? Muchas gracias tocayo, con un gusto de estar aquí contigo. Ya tenía ganas de venir porque, pues has entrevistado, pura personalidad grande. Ya tenía ganas, dije, a ver, ¿cuándo me invita? No, 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 la verdad que andamos con mucho trabajo, gracias a Dios. Ustedes también tuvieron una buena racha noviembre, diciembre, parte de enero también. Sé que se complicaba, pues, un poquito los tiempos. De hecho, teníamos desde, no sé, desde el año pasado, creo, por ahí, programadas unas sesiones de fotos para la banda, con su hijo, con ustedes. Un buen de proyectos, pero bueno, el trabajo nos hace posponer muchas cosas. Sí. Porque ya se hizo también. Gracias. Pues sí, gracias a Dios. Fíjate que nos ha estado sonriendo la vida por ese lado. Y este, pues, ¿qué más? A trabajarle, que nacimos guapos, pero pobres. Exacto. No nos queda otra que trabajar, ¿no? Sí, 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 toca ahí, pues, ¿qué más? Y sobre todo, pues, contar con el talento. Déjenme comentarles que Roberto nos hizo la sesión fotográfica y que, guau, es un artistazo en esto. Hombre, gracias por el cumplido y gracias por la confianza, sobre todo. Y sobre todo, también gracias por aceptar la invitación. Sabemos que, pues, tenemos mucho trabajo. No coincidimos ahí los tiempos, pero el día de hoy, pues, bueno, ya estamos aquí grabando en el podcast. Gracias por aceptar la invitación. Original de Villa Hidalgo, Nayarit, municipio de Santiago, Itzcuintla. La capital de los tacos de salchicha, ¿es cierto? Sí, sí, señor. Somos creadores. Fíjate que es algo, que es un alimento. Mira, yo creo que es cuestionante. Antes que nada, déjame comentarte que yo nací en Villa porque siempre he sido muy adelantado. Ok. O sea, a mi mamá no le di chance ni siquiera ni de llegar al hospital, ¿verdad la cuenta? ¿Neta? Sí, 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 fui de esos chavitos adelantados. Me vine, así, mi mamá andaba lavando y de repente ya nació. Entonces, pues, nací ahí, me tocó. ¿En la casa? De los de mi familia, de mi entorno familiar, soy el último, soy el bebé de la casa. Ok. Y, este, nací en Villa con todos los demás. Nacieron unos aquí y otros allá en Jalisco porque mi mamá y mi papá. Bueno, mi mamá es de allá de Jalisco. Órale. Tengo un lado jalisciense bastante bueno. Ah, con J, pues. Sí, ándale, Jalisco con J. Así es. Y, este, y mi papá es de ahí de Villa Hidalgo, maestro, mi madre también maestra. Yo vengo de una dinastía de maestros. Ok. Entonces, este, este, pues, ahí mi papá se vino a trabajar a Villa Hidalgo y ya con muchas veces y ahí, ahí me hizo y ahí nací. Y, este, y te digo ahí, he vivido en mi casa, que es también tu casa. He vivido ya 41 años, toda la vida he estado ahí y después mi papá me la, me la vendió. Me la dejó muy barata y me quedé ahí con, con la que era mi casa de la infancia y ahí crecí. Y, curiosamente, sacando el tema de los tacos de salchucho, les digo yo. Ok. Fíjate que, que, que es, yo creo que duró un tiempo, no sé, a lo mejor tú, tú estabas muy chico, a lo mejor todavía no nacías. Pero vi como en el lapso del, de los ochenta y nueve, noventas. No, tú ya no hacías noventa y dos. Bueno, no, no, no eres de ese, no eres de ese modelo. Fíjate que hubo una, una recesión económica bien tremenda. Ok. Yo ahorita, yo la resentí de niño, porque pues comíamos lo que había. Pero, este, yo la, este, pues ya ahorita que, que estudio, porque me gusta mucho historia, me gusta mucho estudiar historia, sobre todo política de México. Este, pues había necesidad alimenticia. Yo sé, fíjate, porque mi papá salía mucho a la cacería. Órale. A ver si no le echará el bote. Ah, bueno. Mi papá salía mucho a casa, pues, pues, para podernos dar de comer a todos, con lo menos probar la carne. Y, en Villa Hidalgo, pues, me imagina yo que se puso muy cara la carne. Y empezaron a hacer los tacos de salchicha. Es una salchicha roja, chiquita. Ok, porque no es cualquier salchicha tampoco. No, 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 es una salchicha roja. Que dice mucha gente que está hecha de caballo. Neta. Dice mucha gente. Mira, a mí me gusta un chico, que es un gusto culposo. Pero, este, ahí fue en donde empezó a nacer que, pues, no hay carne, pues, de salchicha y los tacos de salchicha. Y, de repente, ya, de repente, ya ahorita, pues, la gente recurre más. Oye, ¿me das tacos? Ya es como gusto propio. Ok. Es bien curioso. El otro día le platicaba yo a mi pareja. Le decía que cómo los alimentos se han vuelto. Yo me acuerdo cuando yo era niño, había un señor que vendía menudo, gordo, gritaba, en un caballo. Y mi mamá le compraba unas bolsitas de menudo. ¿En un caballo? Sí, en un caballo, pasaban por ahí, por la calle, eso. Y el amigo le dejaba. Y costaba, le costaba a mi mamá, yo me acuerdo que, diez mil pesos la bolsa, o sea, diez pesos de ahorita. La bolsa de menudo. De menudo. Porque era bien barato, porque nadie lo quería. Ahorita ve y comete un plato de menudo. Pero, ¿por qué nadie lo quería? O sea, era... Porque eran los desechos, nadie quería el menudo. Por ejemplo, mi comida favorita, aparte de los sopes de ostión, déjame decirte, es la pepena. Son más jara. Y antes la pepena te la regalaban. Mi mamá iba a comprar la carne. Y yo, oye, no te pepé. Sí, cómo no soy un... Era la sobra esto. Y ahorita esas son comidas que te las venden y te las venden bien caras. Sí. Entonces, esos alimentos que nosotros probamos de niños, que eran comida que nuestros papás no nos daban como alimentos emergentes. Claro. Ahorita son comidas que los que ya trabajamos ahorita, que los que ya estamos en un sistema económico, que ya nos incluyeron al sistema económico, que ya producimos, ya nos venden caras, ya nos lo dan así. Y te digo, oye, es bien curioso cómo la generación va desplazando un alimento y te vas alimentando con los sabores que tienes en tus recuerdos de tus infancias. Claro. Eso yo comía, mi mamá me hacía esto. Y cuando preguntan, no, pues, a tanto el plato. No, pues, ching, marina, échame, me lo voy a comer porque tengo ganas de probarlo. ¿Te has fijado en eso? Y el taco de salchicha de Villa Hidalgo tiene esa, más o menos ese mismo, ese mismo parámetro de nacer. Claro. De que lo empezaron a vender y esa salchicha chiquita era la más barata. De hecho, ahorita es la más cara porque si mal no entiendo, está prohibida. Ah, carajo, todavía. La vende patita a la mano y se las arregla para conseguirla. Órale. Si quieres un día que vayas así, digo, oye, no vende salchicha roja. Cualquier tinta va a decir, no, aquí no se vende salchicha roja. Y aún así la siguen consumiendo porque, pues, sabe de qué estará hecha, pero tiene muy buen sabor. A mí sí, a mí sí me gusta la verdad. Claro. No, sí, sí he probado también los tacos y no solamente en Villa Hidalgo, también por Santiago suelen hacerlos. Ya los llevaron para allá, fíjate. Ahí sí creo que en la presa todavía venden, no sé si la misma salchicha como tal, pero sí venden tacos de salchicha. Somos internacionales. Esa es una parte, pues, en cuanto a comida, pues, los tacos muy conocidos, ¿no? Pero Villa Hidalgo también sobresale por muchísimas cosas, ¿no? Ilústreme, por favor. Ahí te va, mira, por ejemplo, tenemos, hay un célebre, un célebre personaje que es el Pleto Crispín. Órale. Durán Zamorano fue un, un luchador agrario. Tiene, de hecho, su canción, voy a cantar un corrido. De hecho, en casi cada lugar que vamos a tocar de los días del ejido y eso, échame el corrido, porque es como un himno. Ok. Es como un himno, el corrido de, el Pleto Crispín. De hecho, inclusive, muchos artistas que han grabado esa canción, por ejemplo, como lo de la banda Arcángel, lo grabó, se me hace que el hino Quintana, un señor de que, entonces, no cantan unos versos porque estaban prohibidos. Y cuando la Costa de Oro, una banda en la que yo trabajo, que me imagino que para adelante vamos a hablar. Exacto. Grabaron esos versos que nos dejaban. Son unos, son unos, son que hablaban de partidos políticos. Ok. Hablaban de gobernantes de aquella, de aquella época que eran, que eran autoritarios. Entonces, cuando la, cuando la Costa de Oro graba ese, como era de ahí de Vidalgo, pues tenía que grabar el corrido completo. Y habla de lo que es. Dice, este, dice, toda la gente decía que el Prieto no era enriquista, el hombre trabajador, un campesino agrarista, el partido que tenía, el partido socialista. Y entonces, pues ofendías a, al partido en, en turno. Claro. Y otro pedacito decía, maestros y campesinos, miren lo que está pasando. Olviden ya los partidos, no se anden alborotando, unos están en la cárcel y a otros los están matando. Entonces, en aquel entonces, pues era como que no. Y muchos grabaron el Prieto Crispín, pero no, no, no completa, le quitaron esa parte. ¿Pero no la sustituían por otro texto? Sí, le pusieron otro y, y de hecho el final que todo mundo conoce, dice, vuela y vuela palomita y dile adiós a Crispín. El pueblo siempre te quiere, aunque ya no estés aquí, porque fuiste un hombre bueno, orgullo de Nayarit. Y la versión original, dice, vuela y vuela palomita y no dejes de venir. Avísale a todo el edano, era otro político, que mataron a Crispín. Y dile que cuando vuelve a su estado Nayarit, porque creo que se fue de pele. Ok. Si alguien por ahí sabe cuál historia nos podría decir. Ah, ahí quiero escribir aquí abajo. Y esa es una, y esa es una, y esa es un versos que no cantan. Y a mí me gusta mucho porque cuando voy a los pueblos y me toca cantarlos en los días del ejido, los señores mayores, los señores ya de 60, 70, paran el dedillo y se levantan y me aplauden la vez así de que, bravo, tenía, y se me arriman y tenía añales que no la escuchaba así, porque la, la sacaron del, 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 del meollo. Ese es un célebre, es un célebre personaje de Villa Hidalgo. Órale. También tenemos, orgullosamente, formo parte de, de la, de la, de la, este, plantilla de la escuela preparatoria número 9, que déjame decirte que es la mejor escuela pública del estado, y no sé ahorita, pero duramos un tiempo que éramos la sexta mejor preparatoria del país. Órale. En Villa Hidalgo. Es una escuela con un modelo académico, de hecho, por el doctor Fernando González Ibarra, no sé si lo conozcas, fue de tesorero en unos, en unos ayuntamientos pasados. Ok. Y es una escuela que donde se capacita a los, a los alumnos a toparle a la vida. Se les dan sus clases normales, se les da el perfil para los que vayan a ir a trabajar, pero aparte se les fomenta una cuestión que la educación no se tomaba en cuenta, hasta hace apenas unos años empezaron a tomarla en cuenta, que es la educación integral de un, de un ser humano, déjate de un simple alumno. Ok. Todos tenemos dos maneras de, de, de poder aprender, es una que se es la cognitiva, la que te sirve para, para solucionar problemas matemáticos, científicos, químicos de, y la socioemocional. Y muchos decían, no, pues puro lectura y matemáticas y ta, 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 y abandonaban el lado artístico, socioemocional. Y ahora esa escuela con ese modelo aborda a los dos. Les da, por ejemplo, tienes todo tu, tu aprendizaje cognitivo y aparte te dan tu aprendizaje artístico. Pero no nomás a rumbo, tienes un maestro de música, tienes un maestro de danza, tienes un maestro de teatro y un maestro de pintura, para que tú desarrolles la, la, la actividad que es en la que tú te sientes identificado. Y en deporte, tiene un maestro de fútbol, un maestro de voleibol, un maestro de basquetbol, tienen un maestro de taekwondo y un maestro de karate. De los cuales alumnos se han arrojado, ya ahorita va un, tenemos un campeón panamericano, el otro Ferrojas, un campeón panamericano de karate y va a competir a Canadá. Y tenemos en el último torneo de taekwondo, creo que se trajeron 15 medallas los chiquillos. Entonces estamos hablando de que es una escuela, y eso es de hablar de lo que es este, de lo que son las olimpiadas de matemática, las olimpiadas de ciencia. Entonces es una escuela bastante integral y este, es una de las, de las mejores escuelas públicas, porque es una escuela pública. Ahí accede el hijo del campesino, ahí accede el hijo del obrero, el hijo del profe, ahí accede, no, es una escuela que nos hemos topado, no sé si te has dado, te diste cuenta que hay un, como un concurso TEC se llama, donde dan un, a la ciencia. No, no. Un trofeo que si lo ganas tres veces ya te lo quedas en tu escuela. Órale, aquí del TEC, y la escuela preparatoria lo ha ganado ya dos veces, contra escuelas, pues de la, del nivel del ciencias y letras y jervas. Sí, de aquí del TEC, pues. Sí, se vienen nuestros chavos. Entonces, orgullosamente es una de las escuelas, es otra de lo que, de lo que está haciendo historia. Y aparte también trabajo en una escuela secundaria, que es la secundaria Valentín Gómez Farías, que tiene muy buen nivel educativo también, pero que la escuela en sí, la construcción como escuela, se la hicieron a una escuela para pilotear proyectos de agronomía de la Universidad Autónoma Chapingo, estoy hablando de hace casi 50. Ya rato. De hecho, más de 50, 60 años. Y en esa, y en esa escuela la construyó el mismo arquitecto que hizo la rectoría en la UNAM. Entonces, tiene valor arquitectónico en esa secundaria. Entonces, Villargo tiene un montón de secretos que conforme los vas descubriendo dices, ah, caray. O sea, no nomás es un pueblo de pasada, porque muchos lo ven como el pueblo que queda de pasada para ir a la playa. Exacto. Pero Villargo aparte, pues somos, esa, esa zona, la margen izquierda, somos uno de los, de en Latinoamérica, los mayores productores de arroz que hay. De arroz, sí. Mucho arroz. Nos chingamos a los chinos, se me hace. No, sí, yo creo que sí, es muchísimo. Todo aquel lado también de Sauta, bueno, aquel lado de, 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 ¿cómo se llama? El otro ranchito, que vas adelante. Eh, Sauta y luego Navarrete, todo eso por aquel lado, muchísimo arroz. Somos una, somos una zona también, este, también este productiva. Y fíjate que a mí me ha gustado siempre, pues, soy, soy de Villa cuando alguien me dice, no, pues fíjese que esto, este, tiene muchísimas, muchísimas cualidades Villa Hidalgo. Es bien grillero. Oh, sí. Grilla Hidalgo, nos dice. Ay, coel, esa no lo sabía, eh. Pero la gente, la gente de Villa Hidalgo es muy buena, es muy noble, es una persona noble. Eh, maltratadores como todos en la costa. Pues. Pero son muy nobles, son, son gente que cuando verdaderamente tienen que ser solidarios con algo, Villa Hidalgo está puesto. Y tiene mucha, tiene muchas, este, cualidades en mi rancho. Sí, sí, sí. Y luego, como que escuché hace, no sé cuántos años escuché algo respecto que se quería hasta separar y hacerse un municipio y no sé qué onda. O sea, y, y, y digo, no sé, no sé por qué, si se puede, no se puede. O sea, sé que también es un punto estratégico. La verdad, desconozco el tema. No me toques eso. La verdad, desconozco, pero escuché, escuché esa parte. Eh, lo que pasa es que por la, por la, este, cuestión poblacional es muy bueno que los, que es, es sano, no es bueno, es sano que cuando ya un pueblo se vuelve, se vuelve casi a la misma par que lo que es la cabecera municipal. Ok. Es sano que se separe para que, para que haya mayor calidad de vida para los que viven separados. Te voy a poner, este, un ejemplo. En Rosa Morada, Rosa Morada, la capital es, Rosa Morada, eh, ahí. Sí, sí, la cabecera. Pero tienen un pueblo que se llama San Vicente. San Vicente. Y San Vicente ya le gana en población a Rosa Morada. Y se vuelven un, se vuelven un lastre porque la gente, entre más gente haya, ellos como están pegados a Tuxpan. Es el que ya nomás cruza el puente uno, ¿no? A través del río. Exactamente. Entonces ellos están, ellos ya son, ya es una fuga económica que tiene Rosa Morada que se va económicamente a Tuxpan. Si ya se hubieran hecho cabecera municipal, ellos ya, ellos tuvieron un propio sistema. Y acá con nosotros pasa algo similar. Nosotros ya, eso, Villa Hidalgo solo es una, es una población que tiene 16 mil habitantes y creciendo. Ok. Entonces, entonces Villa Hidalgo ya es un, ya es un pueblo que necesita recursos independientes. Nada más que, que pues obviamente, este, a los, al ayuntamiento no le conviene porque obvio está el presupuesto que le mandan a, a este Santiago, digamos que son mil pesos. Cuando se vaya a dividir, pues le van a dar su parte por porción a la villa y les van a llegar. Entonces, sí es un tema político muy delicado. Es un tema que, que este, que tiene años, años con esas. Ah, tus años. Oh, sí, cómo no, este, yo, la primera vez que eso se hizo, se hizo como en el setenta y cinco, ese mes de setenta y seis. Ah, caray, no, pues entonces sí mucho. Que ya había algo, ya quería hacer el municipio, después ya se calmó. Desde entonces ha estado muy fuerte, pues, en todo eso. En el noventa volvieron a hacerle la lucha y hasta hace poco, hace como unos seis años, volvieron a darle otro entre. Ok. Que yo creo que eso, que hicieron hasta inclusive una votación. Con los mismos de. Ajá, hubo, hubo una votación y creo que. El pueblo. Hubo ahí varios, varios, este, detalles, pero yo creo que eso ya va a ser legal, fíjate. Yo creo que ya la, la, la separación de un, de, de ese, de ese, de ese municipio, si en el caso que se vaya a hacer, ya no va a ser político, sino legal, ya va a ser una, una demanda colectiva y eso es, pues más, acarrea menos, menos, menos broncas. Simón. Entonces yo creo que si, si continúan con eso, van a buscar la vía, la vía, la vía legal, yo creo. Claro. Para que se logre ese municipio, porque si está grande, es un pueblo muy grande. Sí, 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 es muy grande. Con todos los servicios. Ok. Porque, bueno, está mencionando que son desde los setenta, setenta y tantos, en los ochentas, por allá. Entonces, desde entonces ha sido un lugar muy productivo. Sí, claro. Desde entonces ha sido un, un lugar en donde, pues bueno, parte del recurso es muy importante el que cae ahí al, al, al municipio. Pues como que lo que le pasó también a Compostela, cuando en su momento se dividió. Sí. Se hizo, se hizo Bahía de Banderas, ¿no? Y ahora, pues Bahía de Banderas también tiene, pues, muchísimo derrama, pues, ahora tiene la parte turística. Compostela también lo tiene, pues, pero me imagino que era más fuerte, era más grande y ahí se tuvo que ahora dividir el gasto. De hecho, de hecho, pues, si sabes cómo, cómo se llamaba Vidalgo antes, ¿no? El nuevo se llamaba. El nuevo. El nuevo. Joaquín creo que mencionó el Tucci. Ah, al corte. Ah, perdón, al corte, el Tucci. El corte, el Tucci. Y mencionó el nuevo. El armadillo y el refugio se llamaba su rancho de Joaquín. Ok. Ok. Un saludo a mi hermano. Saludazos. Este, y Vidalgo se llamaba el nuevo, te voy a decir por qué. El nuevo. Porque cuando no tenía muro de contención para el río, se lo llevaba al río. Nita. Se lo llevaba y cada año la gente se hacía su casa de palitos. Y se lo llevaba al río y la gente lo volvió a hacer. Pero no queda muy, muy retirado el río. No, a mí me tocó la última inundación que tuvo ese río. Y se abría con ganas. Ahorita ya no se crece tanto por el montón de presas que vienen. Sí, mamá. Pero, pero este, el río se era, era un, era un monstruo ese río. Entonces, ¿tú te acuerdas del puente de palos? No sé si te tocó acordarte. No, a mi esposa sí le tocaba. Y le daba mucho miedo porque la familia de mi esposa vive ahí en la, bueno, vivía en la presa. Entonces tenían que rodear de Santiago, irse hasta Capomal, rodear de allá y regresar. Porque les daba mucho miedo atravesar ahí. Ese río era tremendo, ¿eh? Y ese río se llevaba a Villa Hidalgo. Mi abuela, la casa de, de, de la, de la mamá de mi papá. Pues mi papá dice, la casa de mi mamá era de palitos, hijo, y de, de palma arriba. Y, y este, y eso pasaba porque, pues, ¿qué caso tenía hacer casa? Amacizarte. Y la única construcción, fíjate bien. Dime, ¿cuál otra población de Villa Hidalgo tiene una hacienda? No, no hay haciendas. La única hacienda es la que está en Villa Hidalgo. Una vez que fui a acompañarlos, que grabaron un videoclip. Es, órale. La única hacienda que hay ahí en toda la periferia está en Villa Hidalgo. ¿En el papalote no hay haciendas? No, el papalote era un molino. Ok. Y las casitas que hay eran las casitas que tenía el molino. Órale. A que veas que veas toda la historia de mi zona. Ok. Entonces, Villa Hidalgo, fíjate bien, si has oído que le dicen patroneño, ¿hay un patroneño? Ah, sí, 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 se escuchó patroneño. Ok. Les dicen patroneños porque el dueño de esa hacienda se pidaba patrón. Y les decían a los patroneños que eran de con la hacienda y con el patrón. Ok. Pero el patroneño queda acá por cuando vas para Centispac, ¿no? De hecho, mi barrio donde yo vivo ahorita se llama Morelos, pero antes se llamaba patroneño 2. Curiosamente estaba más cerquita de Villa. Ok. Y patroneño 1 es el que está enfrente del río y eran los patroneños los que trabajan, los que trabajaban en esa hacienda. Por eso era patroneño. O que paga. Ah, ok, ok. Sí, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman así. Y es, y, y, y Villa Hidalgo es el único pueblo que tiene hacienda, que tiene una hacienda que ahí se trabajaba. Esa ya después entró una empresa tabacalera. Ay, ¿cómo se llamaba? Que fue para lo de la Segunda Guerra Mundial. Ah, caray. Que hacía falta tabaco. La zona de Santiago Iscuinta se puso a hacer tabaco porque dos cosas le mandaban a los de la Segunda Guerra Mundial. Les mandaban balas y les mandaban cigarros. Ok. Entonces, entonces Nayarit se volvió un icónico tabacalero gracias a la Segunda Guerra Mundial porque ahí se hacía. Y ahí junto a la hacienda fue donde se hizo esa empresa, pero no me acuerdo cómo se llama. El doctor Fernando se tiene que acordar porque su papá, don Epifario González, era el administrador de esa empresa, que fue el primer presidente municipal de Villa Hidalgo, ahí en Santiago. Ok. El papá del señor que fuimos, el día que estaba ahí estaba un señor, este, gordito, gordito, el papá de él. Su papá era don Epifario González, el primer presidente municipal de ahí. Oralín. ¿Cómo ves? Ok, no, no. Historias interesantísimas de Villa. Es que la verdad, o sea, la verdad, tengo cinco años viviendo por allá en Santiago Iscuintla, entonces me dedico mucho a la fotografía, al video. Ahorita andamos con esta parte de los músicos y no me doy mucho el tiempo de poder investigar más a fondo de cosas que son muy relevantes, ¿no? Y lo poco que conozco son de personas, amigos que conozco y que me van contando y poquito conozco, pues ya he conocido mucha, mucha historia por parte de la, en la isla de Mezcaltán, por ejemplo, por parte de amigos, le mandamos un saludo, este, a varios, el muralista también que, que pinta por ahí en, 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 Miguel. Miguel también que anda allá. Ex alumno mío. Órale, mira, que nomás un saludazo que ya estuvo en el podcast. Entonces, pues mucha, mucha historia, pues, que tiene que uno, pues ahora sí como cultura popular, ¿no? Que tienes que saber al menos cosas interesantes, importantes que contar y platicar a las personas que vienen de fuera, porque, bueno, a veces somos malos anfitriones en, 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 cuando recibimos a un amigo, un familiar en el lugar, pues aquí, aquí, ¿qué onda? No, pues hace un calorón y solamente toman. No, espérame, hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? Hay más que hacer. Entonces, como, como, como personas que vivimos, pues, dentro de, 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 de esos, de esos lugares, pues tenemos que darnos de investigar y ahora que comentan un buen de cosas que desconocía de Villa Hidalgo. Solamente eran los tacos, las tortas y los de comida y no sabía que estaba en aquel entonces muy cerquitas también el río, de lo grande que estaba. Sí, no, 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 de hecho el río ha cambiado de curso un montón de veces, pasaba bien pegado y ahora de repente se aleja, de repente se vuelve a rimar, así es. Y fíjese, curiosamente la hacienda ya me tocó visitarla, no se veía su historia, no, ahora que me está platicando cuando grabaron un musical por allá, aquellos años, unos dos o tres, si no recuerdo. Sí. Y ahí veía mucho, pues, hay, 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 hay mucha historia, pues prácticamente de, de cualquier cosa que tú veas te puede platicar muchísimo y lo verdad es que está todo original ahí, pues todo lo de su época, lo de su tiempo. Mira, a mí me, me, una de las tantas cosas que hago me gusta mucho la política, aparte de la música, yo creo que mi segunda pasión es la política. Órale. Y un, mi papá fue, fue regidor, fue regidor por ahí en el, en el trienio de Lucas Vallarta, me hace. Ok. Mi papá fue político muchísimos años, por ahí cuando estuvo el profe Cacho, mi mamá estuvo parte de ahí. Y me dejaron una semillita por el gusto de la política. Y este, y, y qué te iba a decir, este, fui yo creciendo con eso. Pero lo curioso es que yo le salí político de izquierda a mi papá. ¿A qué era? Mi papá era de los del PRI de aquel entonces, que era un, una hegemonía del PRI. Claro. Y yo le salí, este, me, me empezaban a gustar los, los partidos así, que protestaban los del PRD y me empecé a ir por aquel lado. Ok. A mi papá no le gustaba muchote, pero ya viste que cuando las redes sociales salieron, que rebasaron todos los sistemas. Claro. Que estaban establecidos, pues esos, esos partidos hegemónicos en todo el planeta, no nomás aquí en México, pues empezaron a derrumbarse porque ya sabías la información, ¿no? Y yo conocí dentro de, dentro de la misma política, conocí una persona que yo estimo mucho, que se llama Marco Polo, que me decía, cabrón, yo te voy a agarrar a ti porque tú conoces toda la historia de lo que es tu zona. Y una persona que conoce, sabe el proceder y los alcances de su misma, de su misma población. Déjame que dice cierto. Cuando tú conoces tu pueblo, te encariñas harto con tu pueblo, ¿eh? Haga lo que haga, te encariñas. Pero empiezas a entender el por qué, el por qué los pueblos son así. Porque yo te voy a decir algo. Santiago es un pueblo muy educado, muy educado, con mucha cultura. La gente estudia, la gente. Y Villa Hidalgo es un pueblo más centrón, más bragado. Pero, pero hay que ver cuáles son los inicios de la fundación de Villa Hidalgo. Y hay que ver cómo se fundó también Santiago. De hecho, te voy a contar algo que a lo mejor sabes o no sabes. Ok. Tú sabes que las escuelas, conforme las van haciendo, les ponen un número, ¿no? Que la, que la Federal 2, que la, así o no. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el número de secundaria de la que está en Santiago? Creo que es como la 2 o 3. Es la 1. Es la 1. Es la primera secundaria que une el estadio. Ok, ok, ok. Sí. Tú, perro, ¿no? La que veas. La primera secundaria. Se ve que era un número bajito. Era la 1. Y la escuela, y la escuela preparatoria. Esa es la que está a un lado del estadio. Es la 2. Ah, ok. Confundía, confundía. Es para que veas que Santiago tiene, ¿desde cuándo? Es culto. Es muy culto. Villa Hidalgo es más bragado, pero es por la fundación, cómo se fundaron los pueblos. Entonces, cuando tú conoces la historia de tu pueblo, tú sabes, tú sabes cómo le da, le tienes toda la razón con lo que está diciendo hace rato. Sí, pero eres perro, ¿no? Sí, no se estoy viendo. Este, cuando tú conoces, tú conoces cómo es. Y aunque las generaciones cambian, la educación se mama, se va pasando de generación a generación. Claro. Entonces, tú ya sabes cómo son los pueblos. Pueblos pueden estar cerquita los dos y uno ser de una manera y otro de otra. Y eso es real. Y uno aprende. Te digo, yo entiendo mi pueblo, entiendo por qué no somos tan organizados. Entiendo por qué no nos podemos poner de acuerdo a veces en unas cosas, pero es por nuestra misma formación. Y cuando Villa Hidalgo se organiza, cuando se pone, eso sí, nunca se echa para atrás. Eso tiene Villa Hidalgo. Cuando dice lo vamos a hacer, no hay para atrás. Lo hace porque lo hace y eso tiene. Y muchos pueblos lo vamos a hacer. No, porque ya no quiso fulano. Son así. Y ya queda así. Y eso, y las, las sociedades, porque hay maneras de poder entender. Hay psicología personal de un individuo. Tú agarras uno y ya le ves su psicología. Y hay la psicología social. Y eso se usa más para la política que para otra cosa. Para ver cómo reaccionan los pueblos. De hecho, ese fulano que te digo, Marco Polo, se iba a los pueblos, se va a los pueblos, se sienta, se come un helado, platica con fulano, con mangana, con perengana, con el de los helados, con el de la tienda. Ya estaba analizando todo. Y ya cuando llega, ah, ya sabes que ese pueblo trae esto, y esto, y esto, y esto. Pero pues este, digo, es cómo se refleja. Y por ahí empieza uno políticamente a trabajar. Ya cuando uno lleva el candidato o va a hacer uno este movimiento social, ya sabe qué es lo que le adolece y cómo puedes, cómo puedes trabajar con el pueblo mismo. Sí, sí, ya sabe por dónde llegar, pues. Si los, si los estos políticos también se estudian, ¿sí? ¿De acuerdo crees que no? Ok. Ya te digo. Ok, ok. No, no, no. Pues mucha, mucha información. Este, Tocayo, empezó en primaria, secundaria. ¿Cómo fue ahí su, su infancia en, en, en Villa Hidalgo? Pues ahí hice todo. Hice, hice, este, preescolar en, ahí cerca de mi casa, en un jardín que se llama Emma Holguín, con el profe Víctor Pintado y la maestra Emma. Estoy recordando, y luego primaria hice en la Justo Sierra, y luego me fui a, a la escuela Venustiano Carranza, al centro. Ok. Ay Dios, esa escuela, lejísimos de mi casa. Caminar como dos kilómetros. Luego, la secundaria en, en Villa Hidalgo. Ok. Mi papá era el subdirector, imagínate, en la tarde, porque yo fui con los, los rebeldes de la tarde. Y después hice la, la prepa, y de ahí me fui a estudiar música. Vine aquí a la universidad a estudiar música, de ahí estudié danza, actuación con el maestro, el maestro Daniel Pineda y con el maestro Roberto Ambriz, dos buenos actores de aquí. Y pues ahí fui, ahí sí me, así me formé curiosamente por, aunque me digas bien político, por el lado del arte, esa es mi, esa es mi carrera. Sí, sí, sí. Y tenía sus privilegios o sus contras, el que, el que su papá fuera el director. No, son más contras, la neta. Sí. Tener a tu papá de, 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 de este directivo, este, directivo. No, hombre. No, 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 no. No te puedes hacer la pinta. Yo fui feliz cuando me fui a la prepa que no tenía boca de directora, ahí sí fui feliz. Sí, ¿verdad? No, sí, no, no, no hay manera. Y luego mi papá es un hombre muy, muy, muy circunspecto, un hombre serio, formal, muy analista, es este, un hombre con, muy sabio, mi papá es un hombre de palabras, bien, mi papá yo creo que es, para decirte un punto es francotirador. Ok. Con uno y le atina, no se anda con rodeos, hijo de esto. Entonces este, es un nombre muy así, imagínate, director. Y a uno lo traía, pues derechito, ya cuando entró uno a la prepa, que bendita libertad ahí. Ahora sí, ¿no? Hombre, ahí sí ya me descotoné maciza, pero, pero ahí en secundaria, no, fíjate, en secundaria. Pobrecito, mi hijo, por ejemplo, tiene seis años, es a mi lado ahí, el pobre, y he sido su profe siempre. ¿Y qué se siente, hijo? O sea, ¿es feo o está padre? Ah, ya te digo, entonces así era, así era, así era el, así era el asunto. Me, me vine aquí a la Escuela de Música de la UAN, me vine aquí, hice. Ok. Mi, mi carrera de música porque, pues, me he dedicado también. Esa es, yo creo que es mi gran pasión. ¿Desde chico y usted ya sabía que quería eso o tenía en mente hacer otras cosas? Fíjate que sí. Fíjate que yo aprendí a tocar. Pues mi mamá no me va a dejar mentir, hay que comente. Ok. Ah, porque mi mamá te sigue. Ok, saludas a su mamá. ¿Cómo se llama? Carmen Vargas. Saludos, Carmen. Este, este, yo empecé a tocar como los, ¿qué? Diez, siete, ocho años por ahí. Bien morro. Sí, bien chiquitillo. Me mandaban con el profe Mario Lomelí, mi primer maestro de música. Bueno, excelente maestro. Ok. Curiosamente, fíjate el dato curioso, el profe Mario Lomelí es nieto del Prieto Crispín. Ah. El profe Mario Lomelí, un excelente músico. Excelente maestro, eh. Discúlpeme, profe, porque es un profe galardonado de aquí. Maestro muy bueno. Pero es mejor músico que profe. Ok. Es un musicazo el maestro. Y él fue el primero que me, que me, este, enseñó. Y yo aprendí a tocar con el piano y aprendí a tocar guitarra. Hay una cosa muy curiosa que quiero, que quiero tomar con los papás que te ven. Con respecto, porque yo he tenido muchos alumnos que les gusta la música y los papás los retiran de la música. Se les hace mucha gracia cuando están chicos. Ah, mi hijo toca el piano. Mi hijo toca la guitarra. Pero cuando ya quieren ser músicos, que dicen, mamá, yo quiero ser músico. Ah, no. Te vas a morir de hambre. Y los músicos bien gordos todos. No sé si los ha visto a todos así cachotones. Este, y muchos papás no los dejan. La música es, la música Roberto es mágica. Yo, cuando me vine aquí a la Facultad de Música, yo aprendí a ver la música desde un punto, ay, ¿cómo te diré? Espiritual. Aprendí. Armonía, solfeo, todo lo que tenemos que aprender. Ok. Pero mira, el otro día yo tengo una hermana que es ortodoncista. Se llama Norma Yudito Yuba Vargas. Es un excelente ortodoncista comercial. No, no, no. Ella, ella, ella es una, es una mujer muy, muy buena, pero le gusta mucho, ella, a ella le gusta mucho el yoga. Ok. Y sigue mucho la onda, ahí fue ahí budista, trae sus, le gustan mucho esas cuestiones. Ok. Y el otro día me estaba hablando de los mentados, tantras o mantras. Mantras. Mantras, ok, mantras, sí. Y me estaba diciendo que eran sonidos. Le dije, era hermana, yo te voy a decir lo que es la música, porque tú sabes lo que es la música. La música es vibración. Nuestro oído, a la evolución humana, se ha entrenado junto con el cerebro a decodificar vibración. Cuando tú cantas o tú tocas un instrumento o lo que sea que emite un sonido, es tú le aplicas y las moléculas vibran. Una molécula vibra y dependiendo la, la densidad que tenga la molécula, es lo agudo que se oiga o lo suave. Por ejemplo, nosotros los son, nosotros los humanos tenemos cuatro tipos de voces. Ahora sí. Bueno, nosotros tenemos a, a, al emitir la voz, lamentada voz diafragmal, cuando te dicen canta con el estómago, ¿no? Claro. Si lo has oído. Sí, he escuchado eso mucho. No es posible cantar con el estómago, siempre cantamos con las cuerdas vocales, nada más y con los labios y dientes y lengua. Ok. Nada más que la voz diafragmal emite, nosotros, fíjate, y te voy a dar una clase de gratis. Venga, venga. Existen cinco vocales, la A, la E, la I, la O y la U, ¿sí o no? Ok. Hay dos vocales que son diafragmales, la O y la E, son que salen desde acá. Ok. Y la, hay otras dos vocales y la A, de hecho la, la A, la, la O y la E son acá, diafragmales. Tenemos otro tipo de voz que es la voz gutural. Como el coyote que canta, sí. Ok. ¿Qué le proyecta? Ok. Sí, sí, sí. La voz gutural, esa es otra. Nosotros tenemos, hay otra voz que es la voz de cabeza, que es la, que es la voz como la, como cantan las, las damas. Es una voz ya más aguda porque resuena aquí. Y las vocales que resuenan con la voz de cabeza es la I y la U. Y, orale. Ok. Y hay otra voz que son las whistle notes, ahorita andan muy de moda, las cantan, las whistle notes. Whistle notes. Sí, las whistle notes son las, unas voces como las que canta, no sé si has oído a Ariana Grande, que, sí, sí, esas son las whistle notes. Ya es muy, muy, muy agudo. Entonces, nosotros los hombres siempre somos guturales, diafragmales, casi siempre. Y le digo, y la música es vibración. Todo lo que tú escuchas, inclusive mi voz, es un, es una manera de vibrar. Entonces, ¿de qué está compuesto el cuerpo? De agua. El agua absorbe la vibración. No hay mejora para absorber. De hecho, si tú te metes dentro del agua solamente los, los, los sonidos agudos los puedes oír, los graves y los medios ya no los oyes, porque absorben la vibración. Entonces, nosotros la música no nos mal escuchamos, la absorbemos. Cuando vibra, tú estás absorbiendo la vibración. Yo tenía años que no me pasaba algo. Acabo de escuchar una canción. Desde que la oí, no manches, pinche rollo. Tenía años que no sentía eso. Se conectó también la vibración. A mí, la neta, me gusta mucho el mariachi. Yo soy amante del mariachi. Me gusta la banda, trabajo ahí, pero el mariachi me, y escuché el mariachi y mucha gente dice que la música sirve para sanar el alma. Entonces, cuando los objetos vibran, todos los que vibran la trompeta, el arpa, el violín, tu cuerpo lo está, deja de que lo estés oyendo, lo está absorbiendo. Entonces, tú tienes que tener cuidado de qué es lo que escuchas. Si escuchas demasiado una misma música tan grande, tu cuerpo anda vibrando de manera distinta. Entonces, cuando tú, es bueno siempre, cuando vas a hacer algo, ponerte una música que te haga vibrar distinto. Si estás trabajando en la computadora, voy a poner a Mozart o a Chopin, este, ya Sebastián, que es muy romántico, ya Sebastián Bach, lo oyes bajita la mano y estás vibrando. Te estás mandando ondas de vibración que están, y mi hermana decía, es que los tantras, esas cosas, así son, los mantras, así son, son sonido. Ah, digo, es que es igual, la música así es. Si tú toda la vida estás oyendo corridos, 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 tu vibración es esa. ¿O nunca te ha pasado? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros, todos los que somos artistas, lo que nosotros vendemos son emociones, es bien curioso, inclusive tú, tú vendes emociones, cuando das una foto. A la vez. Cuando ellos se quedan, pero por ejemplo, la música, tú tocas y te vas, o sea, tú le pagas al músico, tú le tocas y te vas. Claro. Entonces, no te quedas con un músico, no te quedas con la trompeta, simplemente te quedas con la sensación que ese músico te hizo sentir. Así es. Y hermanos músicos, esa es la chama de nosotros los músicos, es hacer sentir al cliente lo que quieres sentir. Entonces, por eso te paga, inclusive, nosotros tenemos en, en, allá en la costa una, una idiosincrasia bien chida, Roberto. La manera de percibir la muerte. Nosotros hacemos fiesta de la muerte y mucha gente le molesta, que va a agarrar la banda, pero la verdad es que es algo muy propio, muy nuestro, el, nuestro, es, viene desde nuestros antepasados indígenas, el respeto y el cariño y la percepción de la fiesta de la muerte. Y llevamos banda para que nos haga sentir mal. Pagamos la banda para llorar, ¿cierto o no es cierto? Sí, eso es cierto. Te vas, ángel mío. Ahí le va. Para llorar. Y en serio, ¿eh? No, por encimita. Y cuando andas en, en pachangado, tráete la banda para que me hagas sentir alegre. O cuando andas con dolor, tráete el mariachi para que me sane el alma. El mariachi es la única música que puede ponerle curitas al alma cuando la traes abierta. Y eso es lo que es la música. Imagínate qué significa para mí la música. Y eso es lo que nosotros hacemos. Vendemos emociones. Todos los artistas vendemos emociones. Cuando tú pagas a ver una película de terror y resulta que la película de terror no tiene terror, sales enojado. Pues es que no era lo que esperaba. Es que no me motivó, no me vendió esa emoción. Pero cuando te saca el susto, sales asustado pero feliz. Claro. Así no mames. O sea, tú me impera la película. No voy a poder dormir. Pero valió la pena. Pero pagaste porque te hicieran sentir una emoción en el teatro es igual. En la música es igual. En la fotografía es igual. En el cuadro, la pintura es igual. Compra lo que te haga sentir. Porque lo que pegas en tu pared se queda por 50 años. Es un dicho. ¿Por 50 años? Sí. No lo he escuchado. Bueno. Lo que pegas en tu pared se queda por 50 años. Ya sabrás. Si quieres tener un calendario de la carnicería o un cuadro que te haga sentir. De la carnicería. De la vertebrería. ¿Cierto? No es cierto. No te calles. Entonces nosotros es lo que nosotros. Todos los que nos dedicamos al arte vendimos emociones. Vendimos emociones. Tú vendes emociones. Tú ves cuando la foto te salió chingona. Que mire. Exacto. Cada uno. Y más porque a veces no se lo espera. ¿Saben? ¿Saben cómo? Las circunstancias por las que pasamos. Al momento de. Por ejemplo. En que trabajamos mucho en bodas. Al momento de salir. De la. De la. De la iglesia. Salir de la ceremonia religiosa. Que todos a veces. Todos se ponen. En vallita. Alrededor. Prenden sus bengalas. O ponen este. Unos boticitos de. Burbujas. O sea. Salen los novios. Y ven que. Todo les gustó bien. Todo les gustó ese momento. Pero yo cuando vi en la foto. Dices. ¿En qué momento? ¿Dónde estabas? Cuando pasó esto. Mira nada más. Sí. Eso es lo que. Lo que. Nos gusta más a nosotros. Vemos el entorno. Vemos de qué manera. Hacemos que se conserve más ese momento. Y no nada más ponernos a un edito. Y con los vatos. Hacemos la foto. Y ya quedó. O sea. Buscamos ese. Sí. Ese más. Conectar con ese más sentimiento. No. Después de que lo ven. Pues. Después de que pasó. Y te dicen. Ay. Qué machín quedó. Y tú dices. Para lo otro. Va mejor. Claro. Sí o no. Sí. Sí. Cierto. Y todos son diferentes. Así como ustedes. Que tocan una banda. Hoy. Este. Mañana tocan. En otro. En otro. En otro evento. Con la banda. Y cada uno es diferente. Y van presentándose. Circunstancias diferentes. Pero todas son muy buenas. Van aprendiendo de ellas. Sí. Vas. Vas conociendo. Inclusive. Por ejemplo. Clientes que tienen años. Con esta banda. Aquí ando. Vas conociendo. El cliente. Sabes que. Que es. Que es lo que le gusta. Inclusive. Amansas. Clientes. Clientes que. Que este. Conforme los vas conociendo. Te vas haciendo su amigo. Inclusive. Y ya después. Ya llegan. Y te. Da. Vente. Vente. Hace nada. No. Pero te vengo a chambear. Ahorita le sigue. La verdad. Es que. Si es. Si es. Si es así. Y te digo. El arte es así. Yo. Yo me he dedicado. Toda mi vida. A. A este girado. Contorno al arte. Toda mi vida. Este. Ha girado. Contorno a la pintura. A la música. A la danza. Al teatro. Y. Y. Pues ya tengo bien identificado. Cuál es. El propósito. Que es lo chido de esto. Que es lo chido. Cuando tuve una persona. Porque nosotros. Somos emocionales. Somos. Aprendices emocionales. Eternos aprendices emocionales. Conocemos las emociones. Sabemos que es lo que nos duele. Somos muy detallistas en esto. Y cuando tu a un niño. Tu le enseñas. De hecho el otro día. Que estaba dando danza. Porque estoy dando danza. En secundaria. Ok. A los hombres. Nos han metido el esquema. Que la danza. No es para los hombres. Si o no. Si. Que el mijo. Que se vaya a karate. Y mis alumnos. Comecitos de danza. Pues son este. Pues así como que. Ah no profe. Este. Nah. Chiviadones. Ok. Y yo me pongo a bailar con ellos. Ahorita no me voy a traer un. Trancazo en un pie. Ok. Pero este. Pero me pongo yo. Bailo con ellos. Pues yo os trato de. De. De bailar. De estar bailando. Y curiosamente. Los niños se van. Se van este. Acomodando en eso. Y. Tuve un. Alumno. Que le dije. ¿Por qué no lo haces? Y por vanidad. Porque no me gusta. Me dijo. Dije. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? Porque no me gusta. Porque esto no. No es. No es para mí. Pero esa materia es opcional. ¿Es opcional o ellos le dije? No es. Es secundaria. Es secundaria. ¿Es opcional o te lo otorga la. No, no. Eso es de. El tronco común. Como te dice. Es de la. Es. Es materia curricular. Ok. Entonces le dije. Más que tú. Más que nadie. Tú. Necesitas danza. ¿Por qué? Me dijo. Le dije. ¿Por qué? Eres un niño. Eres un niño vanidoso. Y eres un niño. Pues. En pocas palabras. Le dije. No es un niño. Altanero. El. El me voy a enseñar arte. Dentro de las escuelas. No es formar artistas. Es que los niños. Desarrollen su lado emocional. Y estén en contacto. En contacto. Con su lado emocional. Si llegan a ser doctores. Que sean doctores humanistas. Si llegan a ser ingenieros. Que sean ingenieros humanistas. Que ser humanista. Es decir. Voy a ser también hecho ese puente. Para que. El que pase. No se caiga. Ok. Ese es el chiste. De ser artista. De. 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 De que un chavo. Aprenda arte. Ese es el. Ese es. Ese es. Ese es el meollo. Quienes son los que somos. De. Humanidades. Los que nos dedicamos al arte. Los que son deportivos. Los psicólogos. Todos ellos son los que nos dedicamos. Al arte. A. 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 A mover las emociones humanas. Entonces. Ponle que un físico matemático. No ocupe arte. Para poder hacer un cohete. ¿No? Pero si ocupa el sentido humanitario. Para saber. Cuál es la utilidad. Que le va a dar ese cohete. O le va a poner. Una ojiva nuclear. En la punta. O lo va a mandar. Al espacio. Para que otras culturas. Nos descubran. Como la voyager. Y eso. Sí, sí, sí. Cierto. Proyectos chingones. Por cierto. Correcto. Entonces. Esa es. Esa es la diferencia de cuando nuestros hijos aprenden arte. Y a lo mejor no se vuelven artistas. Pero. Se vuelven humanistas. Y si no es arte. Es deporte. Desarrollan competencia. Y si no es deporte. Pues puede ser psicología. Que agarra una carrera como esa. Pero ese es el chido. Eso es lo chido. De dedicarse a lo que yo me dedico. Roberto. O sea. El abanico. Pues tan. Tan amplio. Que. Que. Que le ha ofrecido la vida. Precisamente. Pues a usted como tal. De enseñar. Aprender. Y disfrutarlo. No. Y ahí te vas. Es bien curioso. Hace unos días. Saludos a mi compadre. Manuelito Manterraya. Este. Hace unos. Hace unos días. Pues andábamos en la política. Digo que me gusta mucho la política. Y es bien curioso. Porque fuimos. Fuimos a la Guinea. A echar allá a grilla. Y no. Pues le voy a presentar. El maestro Roberto y yo. Y luego yo así. Imposicionado. No. Pues yo soy maestro de secundaria. Catedrático universitario. Y toco la Costa de Oro. ¿Toco la Costa de Oro? Luego. Lo musical. Y canto la Costa. ¿Canta la Costa de Oro? A ver. Canta la cosa de la canción. Incurioso. Yo sacando todas las credenciales. De mis otras. Sí, sí, sí. Y a todo el mundo. Por todo el currículo. Claro. Pero la música. A ver. A ver. Canta la Costa de Oro. Le dije. Nomás. Le digo. Lo que rifa. El ser cantante. Le digo. Pero pues. Claro. Pero pues. A ponerle gusto. A todo el mundo. Nos atrae más el arte. De alguna manera u otra. Sí, sí, sí. Y por qué. El hecho de. Cantar. Y no tocar un instrumento. Sí, toco un instrumento. Pero. Por ejemplo. Canta la banda. Sí. Pero participa en otras. En otras. Este. O bandas. O actividades. En las cuales desempeñe más. Más la pasión. Ajá. De cantar. A tocar un instrumento. Pues. Pues ya ahorita. Lo que. La cuestión instrumental. Es para mí. Cantar. Ya. Ya es. Vaya. Negocio. Y la cuestión. Y la cuestión instrumental. Toco para mí. Toco el piano. Para mí. Para. Para. De hecho. Con mis alumnos. En prepa. Toco el piano. Pues le estoy dando coro. Toco el piano con ellos. Pero ya. Lo musical. Ya lo que es instrumentista. Es para mí. Toco también la tuba. De hecho toco. Ok. Toco un poquito trombón. Este. Pero este. Ya. Ya no lo. Ya no lo hago en la banda. Porque pues habrá quien la toca más. No quien la cargue. La tuba. La neta. Si está pensando. No. Y el morrillo que traen. No cree que no. Sí. Está en todas las pilas. Pero no veo que. Se va a quebrar. Así la tuya. Así el niño. Pero toca. Toca muy bien. Es un niño que ha estado también aprendiendo muy bien. No te digo que. Que lo. Que ya la musical. Ya lo que es. Instrumental. Lo dejé para mí. Ok. Ya es para. Tocar yo. A mi pareja. A mi muchacho. A mi familia. Y ya. Lo del cantar. Ya lo. Lo dejé para. Para. Para desarrollar. La carrera profesional. Claro. ¿Por qué? Porque siempre les he recomendado yo. A mis alumnos. Fíjate que me pasó algo muy. No voy a decir quién es. Porque a lo mejor. Se nos van a evitar. Tengo un chavo que canta precioso. Canta bonito el niño. Y este. Y le gusta. Pero cuando sus papás lo vieron. Que agarró la carrera. Que la música. Lo. 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 Lo atrajo. Hasta la guitarra. Le vendieron. Hombre. Sí. Y como que dijeron. Porque le gusta de corazón. Y. Se me empezó a alejar. Porque mis dos gallos de la cantada. Eran. Él. Otro niña. Y. 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 Y el chavito ese. Que te digo. Ok. Y este. Y yo le dije. ¿Por qué no cantas? No. Es que ya no. Y ya no. Y ya no. El niño empezó. A dar. Así. Así. Le dije. Mira. Te voy a decir algo. Le dije. Dale. Dale. A la música. Lo que le tengas que dar. Te voy a decir algo. Yo sé que tus papás. Quieren que seas ingeniero. O arquitecto. O médico. No sé qué vayas a hacer. Pero te voy a dar un consejo. Y se lo dije de profe. Y de. De músico. Aprende a tocar algo. O toca para ti. Porque aunque seas el mejor ingeniero. Aunque seas el mejor doctor. Cuando veas a alguien arriba de un escenario cantar. No te vas a sentir bien. Te vas a sentir que te falta una parte. Entonces. Dale eso. Porque esa es una pasión que ya probaste. Ya probaste el escenario. Dale. Aunque no los desarrolles profesionalmente. Claro. Dale por ahí. Se ve que estaba viendo. Porque sí le gusta mucho. Pero pues te digo que hay papás que. Que el arte no lo ven como opción de vida. Roberto. Lo ven como. Como que es un. Una. Un lugar de donde. De perdición. No sé. No sé cómo lo puedan ver. Pero la verdad es que. Sí le dije. Porque tú vas a. Vas a estar. Vas a estar. Vas a ser el mejor médico. Le dijo. Vas a ser el mejor abogado. Pero cuando veas a alguien cantar. No te vas a sentir completo. Vas a querer. Complementar. Mejor dale por ese lado. No abandones la música. Y ahí anda el chamaquito. Espero que. Siga. Que siga mi consejo. Porque sí pasa. Mi Robert. Sí pasa. Fíjese que. Perdón. Estamos tomando. Agüita naranja. Salud. Salud. Echa por su mamá. Es muy rico. Bueno. Con su permiso. Fíjese que. Ahora que andamos. Aprochando. Estamos platicando de esto. Yo tengo 30 años. Y no sé tocar. Ningún instrumento. Ningún instrumento. Ahí le va. Mi hermano. Tocó un tiempo batería. En un grupo de rock. Mi hermano. Alex. Mi hermano. Yo soy el más grande. Somos tres hermanos. Yo soy el más grande. El del medio. Empezó a tocar la batería. En un grupo. Este. Y el más chico. Mi hermano. Alex. Que ya lo vio. El que me acompaña. En los eventos. Toca guitarra. O aprende a tocar guitarra. Y ahí anda defendiéndose. Y yo todo el tiempo. No me. No he dado el tiempo. Para mí. Para poder sentarme. Y aprender. Hacer el destino. Trabajo. Este. Familia. Lo que sea. Pretextos. Dicen. A veces son pretextos. El no estar ahí. Entonces. Ahora que he estado. Muy de cerca. Con músicos. Gracias al podcast. Y gracias a las personas. Que apoyan el proyecto. Perfecto. Que le mando un saludo. A Rubi. Rubén Ramírez. He andado muy en corto. Con Torbellinos. Ah sí. Y este. A mí la Tecnobanda. Me gusta mucho. Me gusta también la banda de viento. Pero la Tecnobanda. Es como que más mi. A mí también. A mí me gusta. Tecnobanda. Comparto más de gusto. Ok. Entonces. Yo disfruto mucho. El trabajo. Que. Que. Que vengo haciendo. Ahora de una fecha. Con ellos. Este. Levantando fotografías. Haciendo videos. Del evento. Con ellos. Con la tal. En el evento como tal. Ahí en. Con ellos en Torbellinos. Pero. Digo yo. Bueno. Para empezar. Qué difícil la vida de un músico. Están. Están separando un buen rato de su familia. Sí. Eh. A veces no desayunaron. A veces no comieron. O se malpasaron. Lo que sea. Eh. Torbellinos. Le tocó salir. Al último. Primero tocó. Cumbia Song. Después tocó. Los ráfagos. Y después tocaron. Tocó Torbellinos. Estuvimos ahí. Fuimos a Sayulita. Estuvimos ahí. Desde las. Ocho. O nueve de la noche. Vimos un grupo. Vimos al otro. Y Torbellino salió como hasta las tres de la mañana. Yo decía. Bueno. No inventes. Hasta las tres de la mañana. Va a salir y todo. Cuando menos pensé. Ya iban para arriba el escenario. Ni siquiera sentí el tiempo en donde. Ah. Tengo que esperar. Está bien. Voy a disfrutar mucho. Haciendo lo que hago. Pero. Ah. Tengo que esperar. Tengo que hacer todo este rollo. En. Así se me pasó el rato. Ver. Ver a gente bailando. Había un señor con un perrito ahí bailando. Estaban unas señoras ahí medio discutiendo. Y no las estábamos jurando porque quería bailar. Que siempre no. Allá estaba. O sea. Era. 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 Un show total. Pues. Para donde voltearas a ver. No te aburrías para nada. Entonces digo. Bueno. Ya pasó mucho rato aquí. No sentí el tiempo. Lo disfruté. Platicando con varios del grupo. Viendo cómo. Cómo disfrutaba la gente. El evento. Cómo bailaba. Cómo. 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 Cómo bailaba y cantaba con las canciones. Con las agrupaciones. Pero me entonces subimos en el serie. Dije. Bueno. Está chido. Vamos a pegarle a son las tres. Bueno. Acabamos como a las cinco y media. Casi a las seis de la mañana. Se acabó el evento. Tocaron. Tocaron mucho rato. Entonces. Ya me subí a un escenario. Haciendo foto. Haciendo video. Y está chido. Ya lo había hecho. Pues. Pero está chido. Entonces. A mí me gusta mucho tocar. Bueno. A mí me gustaría mucho. A mí aprender. Tocar el bajo. Me gusta mucho el bajo. Entonces. En Tecnobanda. Es algo muy característico. Sí. El bajo. Que. 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 Que da las notas. Entonces. Cuando voy. Conociendo a Junior. Le mando un saludo. Junior. Medina. De. 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 De hecho. Sí. De hecho. He trabajado con él. Con un grupo. De Caneal Tabaco. Claro. Entonces. Le digo. Güey. Qué onda. Cómo. Es difícil tocar el bajo. Cómo es. No. Yo te enseño. Adelante. Pero bueno. Volviendo. Estábamos arriba del escenario. Y yo veía. Que disfrutaban bien chingón. El vato de la batería. El de las congas. Este. Estaba el del bajo. Estaba. O sea. Todos estaban disfrutando. Cada quien en lo suyo. Y yo obviamente con lo mío. Porque estaba tomando fotos. Estaba grabando todo esto. Pero dije. Bueno. A lo mejor no soy yo para artista. Para. Perdón. Para músico. Estoy disfrutando mucho este rollo. Pero. Pues. Alguna. Alguna. Algún año. Más adelante. En un futuro. Yo quisiera verme estar. A ver. Pesa el bajo güey. Yo. Me aviento esta. Me aviento el palomazo. Pero con el bajo. Pues vaya. Ya. Ya. Pero ya. Eso es para mí. Eso ya es para mí. No es para. Ah mira. Este vato. Le quiere hacerte todo. No. O sea. Es para mí. Yo necesito sentirme un poco mejor. Al estar. O sea. Ya hice mi trabajo en foto y video. Pero quiero ese. Quiero ese. Quiero ese plus. Para mí. Sentirme más completo. ¿No? Entonces. Eso lo había sentido desde hace mucho. Y ahora tengo este sentimiento más. Más arriesgado. Ahora que he estado acompañando a estos vatos. Y digo. Bueno. Tengo 30 años. He expiriciado muchos años de vida. El cual no he desarrollado. Esa habilidad. Porque se adquiere. Sí. Con el tiempo. Igual. Yo no. Yo no nací. Sabiendo hacer fotos. Sabía hacer videos. Con el tiempo lo fuimos adquiriendo. Sí. Pero no dudo. Que el día de mañana. Pueda aprender y compartir. Digo. La próxima. Uno me va a tocar estar acompañando ahí. Y no con ellos. O sea. Con cualquier agrupación. El chiste es sentirme yo mejor. Haciendo. Haciendo lo que a mí me gusta. Sí. Y eso es lo importante. Para ti. Hacer lo que a uno. Ah. Exactamente. Para mí. Ah. ¿Cómo que quieres tocar el bajo? No. Mira. Mejor la trompeta. O sea. Es que a mí me gusta esto. Y además. También. Cargar con la batería para todos lados. Está como medio pesado. El poco la trompeta. También está más fácil. No puedo llevar. El bajo. También tengo que cargarlo. Tengo que comprar mi áfrica. Eso es un buen de cosas. Que no sé del solfeo. Que no sé el do. Que no sé qué. Pero. Es que tienes buenos dedos para el piano. No sé. O sea. Un buen de cosas que me dicen. Es que eres alto. Jueganle. Jueganle el básquet. Tampoco me gustó el básquet. A mí me gustó mucho el ciclismo. O sea. Muchísimas cosas que a mí. Con el tiempo te vas dando cuenta. Que es lo que necesita uno para. Sí. Para estar. Pues. ¿Verdad? Y no porque. Mi mamá. Mi papá. Mi abuelo. Por esto. Y ahí está un amigo. Recientemente vino aquí. ¿Cómo se llama este vato? Juan. Juan Medina estuvo aquí conmigo. A los de la X. Sí. Él es maestro. Tiene como siete años creciendo maestro. Pero nunca le gustó ser docente. A lo que le llama más es la música. Entonces dice. Por mucho. Nunca dejé la música como tal. Soy docente. Soy maestro. Pero por. Que ya hay algo atrás. Por esto. Y fue. Y lo hice. Y a lo mejor lo disfruté en su momento. Pero ya no es lo mío. Ya no es lo mío. Dice. Entonces le digo. Oye. La neta. Mi respeto es para aceptar que no te gusta. Lo vas a dejar. Y es la música. Pero. No hay que juzgar. Simplemente es lo que él. Él siente que él necesita. Para poder estar mejor. Para. Así como yo. Ya estoy arriba del escenario grabando. Pero yo. Yo. Yo siento la necesidad de querer. Darme ese gusto. De tocar el bajo. Tocar las canciones que por muchos años también me gusta. O sea. Es algo que. Sí. A ver. Que se va. Pues no. Y sí pasa. Así va. Nada más que mi tocalle. Te voy a decir. Cuidado. Porque la música es un amante. Bien celosa. Sí. Uy. Uy. El que prueba la música. Se queda. La verdad. Es que la música es una. Es un amante complicada. Y. Recapitulando. Que dices. Que le batallamos un chingo a los músicos. Sí. Cierto. Las fechas importantes. Pues casi nunca estamos en casa. Claro. Este. Día de la mamá. Navidades. Son muy raras. Que uno se pone de acuerdo. No hay que trabajar. Y pues. Lo hacemos. Pero en su mayoría de tiempo. Estamos en. Estamos fuera. Ausentado mucho la familia. De hecho. Te. Me trajiste. Este. Un recuerdo. Cuando me casé con la mamá de mi hijo. Ella decía. Me vas a llevar a todos los bailes. Vámonos. ¿Fue? A tres bailes. No le aguantó. Le aguantó. Llegamos a las cinco. Llegaba a las cinco de la mañana en la casa. Ay. Ándale. Levántate. Vámonos. No. Ya no. Digo. Yo te espero. Porque si es. Muchos creen que uno vive en la fiesta. Una cosa. Fíjate bien. Andar en la fiesta. Y otra cosa. Es disfrutar lo que haces. Claro. A mí. Yo de verdad. Y algo que me. Que me estás diciendo. De que sí es cierto. De que está uno arriba del escenario. Y anda uno divertido en lo propio. Divirtiéndose uno. Ya hay veces que llego. Pues es como todo. Que me regaña el director. Que. Entonces. Que me peleó con la novia. Que. Que se me ponchó el carro. No sé. Te puedes subir. Y podrás decir. O inclusive. Que traes una pena. Estás. Divorciado. Que te subes al escenario. Imagínate. Para lidiar con eso. Que te acaban de dejar. Pero tiene algo mágico. Te subes. Y eso es lo mismo. Eso es lo que te decía. La. La chingada vibración. De la música. A la segunda canción. Ya se me olvidó. Exacto. Ya ando bien prendido. Ya ando que allá. Que esto. Y sí es cierto. Y luego es otra cosa. Mira. Hace que. Hace como cuatro años. Fuimos a. A los 40 años de Laberinto. Con. Con Aldo Trujillo. Y. Pues obviamente. La monumental banda Costa de Oro. Que es con los que ando. Los. Los muchachones de la banda. Ok. Laberinto. Pues. En. 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 Ciudad Obregón. Sonora. 40 años. Imagínate. Era el estadio de los Yaquis. Estaba llenísimo. Me subí al escenario. Es la primera vez. Que he tenido así de pánico escénico. Neta. Me voy subiendo por la. Se va el escenario. Las luces. Cuando voy viendo. Voy viendo aquel mar de gente. Hijo de su madre. Todo el estadio abajo. Y ya. Es allá. Yo que yo vea. Yo. Sin miedo. Exagerar. Yo que vea. Yo creo que más de unas 20 mil personas. Si no es que más. Bajita la mano. Dice. Ey. Duramos. Porque el vato metió el autobús. Para acabar. Atrás del escenario. Para llegar al escenario. Para llegar al autobús. Al escenario. Ese día me dio pánico escénico. Porque dije. Si aquí alguien suelta un balazo. Tú vas a hacerte su madre. Un pinche intronido. Que hay aquí. Que no sé. Intronido de acá. Y me empezó. Me empezó a dar pánico escénico. Me quedé así. Y luego para acabarla. Nos dijeron. Nos dijeron. Tres rolas ustedes solos. Órale. Hijo de su madre. Ya me quedé viendo al otro cantante. Y estaba igual. Y Marcos es un vocalista experimentado así. Parado. Agarré el micrófono. Y le dije. Güey. Un chingo de gente. Porque era muchísima. Y yo. Pues he tocado en el Zócalo. Me ha tocado trabajar en el Zócalo. Con mucha gente. Me ha tocado trabajar. Pues en plazas grandes. Inclusive. Hace muchos años. Cuando trabajábamos con el flaco Elizalde. Estuvieron el Valentín Elizalde. En paz descanse. Su hermano. El chico. Y el flaco. En una sola plaza. En Vallarta. Imagínate el mar de gente. Cuando el Valentín era. También. Y no me daba. No me daba. Y ese día yo no sé por qué me dio. Así. Vi aquel. Empezamos a tocar. Yo creo que no íbamos. En los primeros 14 compases. Cuando yo ya estaba. Descotonado. En el escenario. Y luego canto tantito. Y la gente me contesta. Canta uno un pedacito. Cuando nadie te quiera. Imagínate. No hombre. Se nos acabó. Oye todo el mundo. Y con la gente. Y la fregada. Se acabó el pánico escénico. Se acabó el miedo. Y ya se subió. Aldo. Y uno así como. Con ganas de. Espérate. Dame chance. Otras tres canciones. Déjale. Sí. Te las estoy rifando. Pero la verdad es que. Sí es. Sí es. Sí es. Sí es impresionante. Y se te olvida el mundo. Allá arriba. Y si quieres. Sí quieres probar algo mágico. Algo chido. Y luego. Cómo fluyes con los demás. Cómo estás fluyendo con el de la batería. Con el de la trompeta. Con el del clarinete. Con el del saxofón. Fluyes con ellos. Y estás en. Claro. Estás en armonía. Neta. Con esos. Y ya conocen todos. Como el. Como el. Como el luisbolista. ¿No? La fulana. Y ya sabes qué va a ser. ¿No? En esta por ejemplo. Estaba. El. El ruby le dice. Regálame el bajo. Junio. Regálame el bajo. Y yo. Qué chingados. Va a bajar y se lo va a dar o qué. Y empieza. Ya sabía cuál canción seguía. Sí. Y no le tuvo que decir. Y en cuanto empezó. Junio a tocar. Esa. La. La. Era de. La noche. En que ching. Ah. ¿Cómo se llama? La de banda toro. La noche en que ching. 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 Y empieza a tocarle esa. Y de repente. Todo el músico. Ya empieza. Una noche. Ya empieza a tocarla. No ocupo decirle. Ocupamos tocar esta. Tú entras. Ya saben todo. Y esa es la. La importancia de conocerse. Todos ahí. Para saber cuándo entra. Qué. Cuando me toca. Cómo acomodar. Sí. O sea. Está. Está. Está padre eso. Está chido. Machuca. Fíjate. El. El fundador de la banda. En la que ando yo. Pues ese hombre. Nos batalló a todos. Este. Cuando él. Cuando él murió. Pues fue. Fue una pérdida. Tremenda. Para muchos. Porque pues nos batalló. El amigo. Desde bien chamaquillos. Yo tendría más o menos. La edad de mi hijo. Cuando el hombre ya. Nos daba la. Esta oportunidad. De andar por ahí. En la música. Ok. Y como yo. Varios. Como yo. Varios. Y este. Y. Y lo. 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 Recordamos con muchísimo. Con muchísimo cariño. Porque. Porque era un hombre bonachón. Era un hombre. Bonachón. Simpaticón. Siempre era. Era muy sonriente. El señor. Y este. Pero. Para todas las canciones. Nos tenía una seña. Por ejemplo. Lo hacía. Hay una cosa que se llama. Corazón de Texas. Ok. Para vez. Corazón de Texas. Del estado de Texas. Ok. Pero él nos hacía corazón. Y nos señalaba las tejas de la casa. Ah. Ok. De. Ah. De uno. De tres. Y cada canción. Nos tenía una seña. Para no estarnos gritando. Arriba del escenario. Y. Nomás le estábamos cuidándole las manos. Al rato ya estábamos todos. El cual sigue. Ya nos hacía la seña. Que este. Ok. El este. Que la gorra no se me cae. Para todo tenía señal. Y este. Te digo ahí. Y. Y uno ahí se va haciendo de sus. De sus. De sus. De sus métodos. Para poder. Claro. Para poder seguir. Ya ahorita. Ya ahorita casi la mayoría de bandas. Pues armamos tanda. ¿No? Hacemos una lista de canciones. Así es. Y entre. Pues. Tocamos tres. Y luego otras tres. Nos piden canciones. Tocamos las canciones que nos piden. Y otra vez. Armamos la tanda. Con lo que ya tienen. Porque es más. Es más este. Es más. Espectacular. Te voy a decir por qué. Porque mucha gente siempre nos pide las mismas. Ok. Cuando tú vas a un evento. Siempre la gente se. Acuerda de las mismas canciones. Entonces nosotros traemos más. Ah. Esa que eso está buena. Y le vamos. Vamos y nosotros armamos tanda. Y ahorita ya. Ya no. De hecho. Hasta la traemos programada. Empezamos con la fulana. Manganan. Pereganan. Y casi la mayoría de bandas. Que están en escenario. Hacen ya ahorita lo mismo. Hacen. Arman la tanda. Para poderla tocar. Fluida. Porque ahí. Mucha gente dice. Es que cortas la canción. No. Es que. Tocamos una tras otra. Para. Claro. Para poder tocar más. De hecho. Mucha. Mucha gente dice. Ah. Es que. Tócame la completa. No. Es que. Nosotros lo que. Lo que nosotros trabamos es. Inclusive a veces de no parar. Acabamos una canción. Y nos quedamos. Y empieza la otra. Exacto. No parar. Para que escuchen más. Y nosotros hablar. Menos. Menos. Por ejemplo. Nosotros ahorita. En una. En una. Este tanda. En un. En un escenario. Yo creo que el. Que mi compañero vocalista y yo. Hablaremos unas dos veces. De que. Hola. Buenas noches. Todo lo demás. Es una tras otra. Para que la gente. Pues. Va lo que va. Pues. Claro. Claro. Y ahorita. Pues. La competencia entre todos. Nuestros hermanos de la música. Es este. Es brindar calidad. La verdad es que todas. Todas las bandas de aquí. En ahorita. Están brindando calidad. Y todos estamos bajo. Ese mismo tenor de querer. De querer estar este. Dándolo mejor. Y siempre que vamos. Cuando nos toca. Que vamos con la banda fulana. Y la banda mangana. Prepárate la tanda. Preparadito. Para no parar. Porque se puede no parar. En ningún rato. Pues se trata de eso. ¿No? De ir. De ir este. Es una competencia sana. Es. Es competir. Obviamente. Para. Para. Para poner tu banda. En un buen nivel. En unos buenos ojos. Sí. 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 O sea. Es que. Se necesita. Pues. Más que lo quieran hacer. Se necesita. Que. Que siga así. Sí. Y ya te digo. Y hace rato que me decías. Que me comentabas. Que tienes. Tú eres. Que tienes un gusto por el arte. Pues yo te considero. Un. Artista. Y de los mejores de aquí. Gracias. Gracias a esa flor. Yo creo que. Hay. Pues existen las seis bellas artes. Música, danza, pintura, arquitectura, escultura y literatura. Ok. Esa te la enseñó un profe. Ok. Esas artes son las seis bellas artes. Te voy a decir. ¿Por qué? Porque. Tienen con el humano. Desde que el humano es humano. O dime. ¿Quién inventó la música? No. Pues. O dime. ¿Quién inventó la danza? ¿Quién inventó? No sé. El primer instrumento musical. Se remata. La arquitectura. Desde que el humano es humano. Claro. El humano se bajó de un. De un árbol. Y desde que le dieron inteligencia. No sé por qué. Pero digo. El arte. La pintura. ¿Quién fue el primero que pintó? Las pinturas rupestres. Y yo considero. Y desde ahí. No había. No. Todas empezaron a fusionarse. Que el teatro. El teatro. De hecho. Fíjate bien. El teatro no es una de las seis bellas artes. Porque es un apéndice de la literatura. Literatura. Sí. Solamente es actuada. Es literatura actuada. Ok. Ocupas un libreto para hacer teatro. Claro. Ok. Y el único arte puro que nació después. Es la fotografía. Porque no tiene nada que ver. Inclusive ni con la pintura. Porque muchos lo quieren encasillar ahí. La fotografía. Es lo más. Es el arte más puro. Después de toda la creación. Y yo siempre lo he considerado así. Ok. Y a mí la fotografía es algo que me. 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 Me recuecha la langa. Pero yo. Decapito a las personas. Soy muy malo. Yo tomo una foto. Y siempre lo saco aquí para arriba. Y le corto a los pies. Soy malísimo para tomar fotos. De verdad que. Yo veo que muchos. Por ejemplo. Mi hijo se saca unas pinches fotos. Y me fregona. Y yo trato. Y no mal. Y eso. Porque no sé. Como por ejemplo. Yo me imagino que te pasa. No sé. Yo cuando escucho una canción. Yo digo. Y ahí. Esto. Esto. Y esto. Y esto. Dieron esto. Y aquello. Esto. Esto. Y inclusive veo músicos tocando en vivo. Y digo. Se va a equivocar en tal parte. Tran. Porque por ahí iba. Ok. No sé cómo ve a un fotógrafo. No sé cómo le hará. O sea. Como esa foto. Y esa que tienes aquí. Tú no volaste. Para saber lo que ibas a tener. Cómo le hiciste. Es que yo creo que ahí está. Eso es lo interesante. Aquí usted dice. Allá analizó al músico. Y ya sabe más o menos. En dónde va a poder. Va a fallar. Porque ya supo. Ya tuvo un historial. Del por qué puede pasar esto. Entonces. En la foto. Pasa algo similar. Entonces. Tú ves fotografías. De colegas. Tú ves fotografías. Y empiezas a analizarla. ¿Es luz artificial? ¿O es luz natural? Es. Es este. Es. Es. Es una foto con celular. Es una foto con dron. O es una foto con cámara reflex. Entonces ya ves. Ya ves con qué parámetros. Pudo haber hecho la foto. Entonces. Se te. Se te. Se te acomoda el entorno. Y ves la situación en la que estás. Ok. Esta foto pudo haber sido así. Por estas razones. Empiezas a hacer las fotos. Y. Y error y prueba. Prueba y error. Prueba y error. Hasta que ya sabes cómo es. La próxima. Sin estar viendo. Tú nada más acomodas tu cámara. La tiras. Y sabes el resultado. Que te va a dar. Sin revisar. Sin revisar. Ahorita. Ahorita ya. Ahorita ya estamos en ese. En ese. En ese nivel. En donde. Ya. Ya uno. Ya no necesita saber. Cuando estás tocando la guitarra. O tocando un instrumento. No sabes. Tú no estás diciendo. Estoy tocando en do. Yo estoy tocando en tanto. Tú no le estás diciendo a los demás. Tú ya sabes. Entonces. Va bajando la luz. Va bajando. O va saliendo el sol. O vas diciendo. Ok. Yo solito. Conozco mi instrumento. Que es la cámara. Sé dónde están los botones. Dónde le doy más el obturador. Dónde le bajo el ISO. Sin voltear a ver. Sin voltear a ver. Porque las cámaras. Ya están más acomodadas. Por ejemplo. Tienen un. O como los controles de las teles. ¿No? Que a veces tienen un puntito. En el 5. Tienen un puntito en el 5. Porque cuando no lo ves. O está de noche o algo. Y estás. Aquí está el 5. Entonces. Por ende. Pues arriba va a estar el 2. Abajo va a estar el 8. Y luego acá va a estar el 9. Entonces. Más o menos. Te das de cuenta. Y las cámaras vienen. Algo similar. Tienen los botones. Más o menos. Para que tú sepas. Pero por eso. Obviamente. Tienes que conocer tu instrumento. Entonces. Hay que conocer un poco de composición. Saber si. Inclino la toma. Si la voy a poner. Más. Más de picada. Contra picada. Si le voy a meter más luz. Si mi cámara. Si la foto sale muy oscura. Esta fotografía que estamos viendo. De hecho. De la isla. Que me encantó. De la isla de Mexical Titán. Bueno. No me enfoca a mí. Me enfoca a mí. No la foto. Esta. Esta salió muy oscura. Se ve un atardecer. Yo pienso que esta foto se tomó. Como pasa. Después de las 7 de la noche. Esta fotografía que están viendo aquí atrás. Ya estaba oscuro abajo. Ya estaba oscuro abajo. Y de hecho. Se puede percibir. Porque. Porque este. Hay luz aquí abajo. Era de recién que inauguraron la isla. La reinauguraron a la isla. Pusieron luz. 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 Bueno. Pusieron luz por toda la isla. Entonces. Está muy iluminado. De día no puedes obtener esto. Esta fotografía está muy. Muy. Más oscura. Entonces. ¿Qué pasa aquí? El. La. El drone. Por ejemplo. Las cámaras te otorgan un formato que se llama RAW. Es un formato. R. A. W. Este formato. Es un archivo muy pesado. Estamos hablando de 30. 40. 50 megas. El disparo. La foto. Es un tamaño muy grande. Y hay de más. Dependiendo de los megapíxeles. Y las características que tenga el equipo. ¿No? Pero. La memoria. Para la pura. Para la pura foto. Es muchísimo. Entonces. Tomas la foto. Y en el post. Para el momento de editarla. Es tan grande el archivo. Que te permite subir luz. Bajar luz. Quitar color. Poner color. No lo va a hacer todo. Todo del todo. Pero. Si te va a ayudar muchísimo. Le llamamos mucho rango dinámico. A las. A las cámaras que otorgan. Mucho rango dinámico. Está. Aquí abajo. Está muy oscuro. Y arriba ya. El sol ya estaba abajo. De hecho. Aquí no se ve el sol. Sí. Pero ya estaba abajo. Y fue un atardecer de fuego. Entonces. Estaba. Estaba iluminado arriba todo de rojo. Abajo estaba oscuro. Mira. De hecho. También aquí. Se ven luces. Entonces. Está prácticamente iluminado. Está de noche. Está iluminado. Y en post. Subimos un poquito. Subimos este. Para que se vea. Que se vea con más luz. Y pasa esto. Y esto es una fotografía compuesta. Es una panorámica. De. Son. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce fotografías. Son doce fotos armadas en una. Es. Son. Son muchas cosas. Si eso no es arte. Entonces dime qué es. Son. Es un buen de cosas. Que tienes que. Que tener en cuenta. Pues. Por ejemplo. También aquella. Es en la. Es buena. El de. El de. El del volcán de Sangangüey. Estaba un arco iris ahí. Parecía que estaba. Iba a llover por ese lado. Rápido subí el dron. Hago la foto. Y ya empiezo a procesarla. En mis computadoras. Te voy a comentar algo curioso. Si sabes que se necesita el arte. Para hacer arte. Porque. Es cierto. Me estás haciendo un montón de cosas. Que. Que la máquina tiene. ¿No? Claro. ¿Qué se ocupa para hacer arte? Lo más fundamental. Cualquiera de las artes. Que lo haga un humano. Ok. Una máquina te puede hacer. Pero si está hecho por un humano. Entonces. Si le puedes llamar arte. Y necesita forzosamente. Cualquier obra artística. Necesita estar hecha por humanos. Las computadoras. Las inteligencias artificiales. Pueden hacer un montón de cosas. He estado viendo unas imágenes fregosísimas. Que están haciendo. Pero nunca. Van a estar. La inteligencia artificial. Nunca va a estar como arte. Porque el arte. Solamente emana de los humanos. Es un privilegio que tenemos. Entonces. Podrá tener todo eso. Pero tiene. Lo. Tiene. A Roberto de la Rosa atrás. Lo manó al artesano. Exactamente. Es de ahí emana el arte de ti. Sí. Entonces. Eso es lo chingón. Eso es. Eso es lo. Lo. Lo fregón de hacer esto. De los que nos dedicamos a esto. Todos. Todos los que somos artistas. No me río. Porque se me oye la nariz. Este. Este. Todos los que somos. Todos los que somos artistas. Tenemos las mismas características. Este. Si te fijas. Un médico médico. Se comporta bien diferente que nosotros. Son serios. Son así. Y nosotros somos como que más. Porque. Pues de nosotros. Emana la. La dinámica. La creación. No sé cómo será. Qué. Qué. Qué nombre darle. Pero eso es. Y te digo. A mí me. 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 Me gusta. Cómo ves tú la música. Desde. Desde. Desde tus ojos. Y a mí me gusta ver la fotografía. Desde el. Porque veo lo que. Veo lo que haces. Yo. De hecho. Desde antes de que. De que tuvieras el podcast este. Yo ya te. Yo ya te seguía. Sí. Si me ves en Facebook. Tengo un montón. Y me gusta mucho ver porque. De hecho para mí. Te lo digo. Dentro de las seis bellas artes. Nada más porque. Porque Platón. Y porque Pitágoras. Y porque Heráclito de Feso. No conocieron las cámaras fotográficas. Pero si no desde cuándo existiría porque. Lo puedes. Lo puedes decir que. El arte más puro después de. Ni siquiera el cine. Ni siquiera el teatro. Ni siquiera. Que te gusta. Otras manifestaciones de arte. Por ejemplo. Historieta. Graffiti. Tatuaje. Que son manifestaciones de arte. Modernas. Sí. No se comparan con el principio fotográfico. Este. Y háblese. De fotos de principio de siglo. También. El. El. Archivo Casasola. Que es. No sé si lo. Me imagino que se va a tener bien estudiado. Pinche Archivo Casasola. Yo. Podría durar horas viéndolo. Claro. Hace muchos años. Tuve una tía. Un. Te comenté que. Que mi familia es. Es de Jalisco. Por el lado de mi mamá. Claro. El. Por el lado de mi mamá. Eran hacendados. De hecho. Yo no estaría muy curiosa. Te la voy a contar. Venga. Mi papá fue el primer profe de educación pública. Que llegó a la caña del Carmen Jalisco. Donde estaba la hacienda de la caña del Carmen. Era una hacienda. Eso. Era una. Hacienda maderera. Ahí es un lugar silvícola. Muchísimo. Algún día. Te voy a invitar para que tomes fotos. Porque es una. Es una sierra freguncísima. Donde hay especies. Únicas. Endémicas. De ahí. Y mi mamá. Era hija. Pues de los. De los. De la herencia. De los hacendados. Sí. Sí. Y te cuento esta. Te cuento esta historia. Porque. Mi papá fue el primer. Fue el primer profe. Que. Que. Este. Llegó ahí de educación pública. Porque los demás profecieron de paga. Y. Mi papá muy dinámico. Él llegó con. Dicen que. Y que. Mi abuelo. Que era el encargado del rancho. Porque era el. Señor. Ok. Del pueblo. Que dijo. Consíganle una novia a ese profesor. Sí. Este. Para que. Para que este. Para que se quede. Para que no se vaya. Novia. Y dice. A los días. Que llegó un tío. Que le dijo. Don Miguel. Se llama mi abuelo. Don Miguel. Te tengo un abuelo y una mala. ¿Qué? Pues el profe. Ya tiene novia. Dices a la buena. Y la mala. Que es Carmela. Tu hija. Y te cuento porque. Una de las tías. De mis tías. Las tías. Las tías. Se la gastó en viajes. Yo creo que duré yo. Una vez junto con mi. Abuelo. Porque. Oíamos las campanadas. De la iglesia. Simón. Más de cinco horas. Viendo fotografías. De mi tía. Entonces. Es más. No sé si ya. Si ya murió. Le voy a preguntar a mi mamá. Más de cinco horas. Viendo fotografías. De sus viajes. Los barcos. En los que viajaba. Porque viajaba por barco. Unas. Unas fotos. De. Inclusive. Egipto. Unas fotografías. Ella. Tratando de subirse. La. Pero me imagino que a ti ya no les dan chance. Tratando de subirse a las pirámides. Este. Y no manches. O sea. Y. Y yo creo que llevaba muy buen fotógrafo. Porque tenía unas fotografías bien fragonas. Y te digo que para mí. Para mí. Una de las. De las. De las. De las. Actividades. El arte tiene dos cosas. Tiene que ser evidencia de que estamos en la tierra. Y tiene que ser. Evidencia de la belleza de la tierra. Y dime. ¿Cuál de esas dos? No. No ocupa la fotografía. Y me encanta. ¿Para qué te quedo? Soy re malo. Y es un arte que yo disfruto. Porque no lo sé hacer. Porque yo creo que para disfrutarlo bien. No hay que saberlo hacer. Para decir. Así como se siente. Como viene. Yo lo veo. Te digo. Yo veo fotos. Y digo. Qué magia. Como en estas. Que me acabas de tomar. Que hasta cimpanzas. Claro. Ahí se hizo. No. Pues la verdad que. Desconocía muchos. Mucho. Mucho del tema. De varios temas. Que. Que. Que no tenía. Este conocimiento. Pero. Bueno. Sobre todo. Hidalgo. Esto de las artes. Que. Pues uno. Es como. Tienes que saberlo. Para que te des cuenta. De qué manera. Estás haciendo las cosas. Cómo lo. Del por qué las haces. Como este rollo. Y. 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 Con el único compañero. Que me llevo pesado. Fíjate. Yo no soy mucho. De llevarme pesado. Pero con él. Por la. Y me dice. Cabrón. Tú eres el único. Cabrón. Que yo conozco. Que tiene la cabeza. Llena de. Información. Que a nadie le sirve. Que a nadie le sirve. A mi chingada. Información inútil. Me gusta sentarme. A placer contigo. A rato se me olvida. Siempre me dice. Tú tienes un. Siempre. Porque cuando la cuba. Se pone en serio. Oye profe. Sí. Pues se me que sí o no. Yo soy. Te da la palabra. Ok. Bueno. Para. Para empezar a entrar en tema de. 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 Esto de la música. Bueno. No nos hemos ido de música. Vámonos hablando. Eh. Estudió música ahí en la UAM. Sí. Estudió música. Se recibió. Sí. Claro que sí. Que prosiguió después de eso. Ya. Mira. Yo ya. Yo ya. Trabajaba. Yo ya. Yo cuando entré en la UAM. Ya le hacía los pinillos a la música. Ok. Por ahí un amigo. Todo. Todo empieza con Omar Durón. Un muchacho que estuvo en la banda Z. Le dicen el niño. El gallo. Le dicen mucho. Bueno. Aquí lo conocí como. El niño creo. Y ahí a mí. Hidalgo el gallo. Este. Él fue de los. De los que. De los primeros que me metió. A la banda. De hecho. Me fichaba las claves. Este. En la prueba. Para mí me tocaron una vez. Andaba yo. En la WIPA. Tocando. Sí. Tocando ahí. Ándale que me topo mi papá. En el restaurante. Pues un regalador. ¿Qué andas haciendo? Exacto. Ah. Todos de vacilada. Tocando la canción a tu papá. Y no. Chillo. Si se quiere voltear. Mi mamá me topó en la calle. Una vez también. Andas haciendo. Re cabrón. Y así como que. Pues. Este. Empecé con él. Hicimos una. Hicimos una pequeña banda de niños. De. De. De esos jovencitos. Se llamaba. Arroba. Porque la arroba era novedad. En aquel entonces. Ok. La banda. Arroba. Bien curioso. Porque mi abuelo. Creo que una. Arroba. Eso. 11 kilos y medio. Pero nosotros le pusimos. Arroba. Por la arroba. De. Del. Del. En internet. Claro. Y este. Y mi abuelo decía. La banda. 11 kilos y medio. Porque ese era un arroba. Lo que empezaba un arroba. Empecé ahí con ellos. Con mi. Con mi compadre Fernando. Todos los que estábamos en esa banda. Hasta la fecha somos músicos. Fíjate. Ok. Les digo que el gallo tuvo muy buena. Muy buena. Muy buena mano. Ahí tocábamos. No sabíamos. Alabanzas a la virgen. Con eso empezábamos. Ok. Hola Guadalupan. Sí. Sí. Yo tocaba en aquel entonces. Este. La tuba. Ok. Yo quería ser cantante desde un principio. Pero por ahí hubo que agárrate la tuba. Porque nadie la podía comprar. Pues. Porque es un instrumento muy caro. Claro. Y pues. Me enseñé con una tuba que tenía un padre. Un sacerdote. Ahí durísima la tuba. La soplaba. Si no sabía nada. Y empecé con ellos. Ya de ahí me fui a una banda que se llamaba Santa Rita. Y ahí mi mamá me compró la primer. La primer tuba. La verdad me. Ok. Pues mis papás me echaron mucho la mano con eso. Mi mamá y mi papá. Me compró mi primer tuba con la banda Santa Rita. Era de Pozo de Ibarra. Y de ahí me jaló la Costa de Oro. Ya cuando más o menos me agarré bien ya. Pero fue un laxo como de tres años. Dos años de fogueo. Pero entre esos me fui con una banda que se llama Nayer. Allá. Nayer. Nayer. Con los Nayer de aquí. Me fui a. A Durango. Me acuerdo allá. Una gira. Hambrística. Íbamos a tocar. Pues hicimos como dos días de camino. Íbamos a tocar. En un evento. Resulta que nos fuimos con una semana anterior. Nos equivocamos de día. Sí. Nos tuvimos que quedar una semana más allá. Se hubiera pesado. Un poquito. Y ya después me fui a la banda Costa de Oro. Tocando tuba. Y duré yo como unos diez años. Después me retiré. Hicimos una banda que se llamaba Nueva. Con la que anduvimos con este Joaquín Lira precisamente. Ok. He tenido pues ya como músico este. He tenido la la fortuna de pues de acompañar a varios artistas. Este Joaquín Lira. El Flaco Lizalde en su momento. Juan Carlos González el Conde. Claro. El amigo. Este me tocó acompañar a una vez a esta Rosenda Bernal. Por cierto. Acompañé a Lobito de Sinaloa. A Julio Chaides. Este. Ay que más. Lorenzo de Monteclaro. Ok. El amigo ese. El Bizante Fernández del Norte. Tuve la fortuna también de. De este acompañar al señor Lorenzo. De hecho. Fíjate que yo no soy muy dado a tomarme fotos con los artistas. Este. No soy muy dado a. A tomarme fotos. Y con Lorenzo de Monteclaro. Me encantó la personalidad de ese amigo. Vieras que a todo. Es. Todavía vive. Este. Y ahí dentro de la. Dentro de la rama de. De este. La música. Conoces artistas. Pues un montón. Ahí cuando andas ahí con ellos. Hace poquito pues andábamos acompañando al joven Aldo. Aldo. Aldo Trujillo. Y. Al Commander. Pero ahí yo como que. Voy a bailar nomás. Pues ahí cantaba yo nomás. Ok. Bailaba yo un ratito. Pero. Si este. Si hemos andado. Y casi toda la mayoría de los. Artistas. Pues con la banda con la que ando ahorita. La Costa de Oro. La monumental banda Costa de Oro de Villaralgo. Oye. Dice. Entró. Entró tocando la tuba. A. 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 Banda Costa de Oro. Sí. Dice que salió. Y luego hicieron otra vez. Otra banda con el mismo nombre o. No. No. Me salí de. Yo de la Costa de Oro. Y. Hicimos una banda que se llamaba. La Banda Nueva. Así se llamaba Nueva. Ah. Ok. Yo pensé que habían hecho Nueva la banda. No. Se llamaba. La Tremenda Banda Nueva. Así se llamaba. Y este. Porque. Fue un poco como un vacío. Que dejó la Costa de Oro. Un tiempo de banda. Porque se fueron ellos al otro lado. Y yo me quedé. Entonces este. Hicimos la banda esa. Y. Pues este. Repuntó bastante. Bastante bien. Les digo que pues anduvimos con este Joaquín Lira. Un tiempo. Y ya después. Cuando ya la Costa de Oro regresó. Ya me volví otra vez a meter con ellos. Y que pasó. Tocando. Tocando la tuba. Se fueron. Los músicos se fueron yendo. Ok. Y se acabó la agrupación esa. Pero se llamó bien esa banda. Y. Ya de. De. De cuando me salí de la Costa de Oro. Me retiré un tiempo de la música. Por eso te digo que la música es muy celosa. Me retiré un tiempecito. Porque. Tenía a mi niño chiquito. Tenía a Javier chiquito. Estaba recién casado. Y este. Me quise dedicar más a eso. Pero. Cuando ya regresé. Empecé a cantar. Hicimos un grupito versátil. Ok. Nice show. Se llamaba. Un grupito versátil. De hecho. Me vine primero a trabajar aquí a Tepi. Con los. Con los grupos versátil de aquí. Me enseñé más o menos. Y ahí hicimos uno. ¿Qué grupos estaban en su momento? Versátiles. No. Pues. Estaba. Estaba. Pues. El L. Que siempre he estado. Pero de los que. De los que yo estuve. Estuve en uno que se llamaba. Ay. No me acuerdo. Party Show. Alguien me va a recordar. Estuve con. Se llamaba Hugo. El dueño. Y con él. Fue ahí donde agarré. Estaba. Maestro Javier Ayala. Un pianista excelente. Ok. Y este. Y. Y ahí con ellos. Más o menos agarré el rap. Y ahí en Villidalgo hicimos uno. Nada más que. Pues en Villidalgo no es muy. Esa música no es muy. Ya ves. Entonces. El. Desintegramos el grupo. Y me quedé con un grupo chiquito. Que se llamaban los Chilaquiles con Queso. Chilaquiles con Queso. Ahí tocaba el Western. Batería. Daniel. El. El piano. Y en el bajo. Milton. Y este. En la voz yo. Y una. Y una muchacha que se llama Norma. Y es también de. De este. Santiago. Una muchacha con una voz muy dulce. A ver. Y este. Y me quedé con ellos. Y de repente. Me fui. Me fui a Tuxpal. A una banda que se llama Divinos. Ahí fue cuando ya me agarré en la banda. Y me volví a regresar a la costa de oro. Pero. Pero ahora. Ahora sí cantando. Simón. Y ya con ellos. Ya tengo que. Tres años. Sí. Ya más. Como tres o cuatro años. Que retomé con ellos otra vez cantando. Ok. Pero yo le. Le este. Agradezco mucho a mi compa Alex. Salomé. Que él fue el que me. El que me. El que me foguió cantando con los de la. Con los de la banda Divinos. Allá en Tuxpan. Simón. Tuxpan. Nayarit. Que están mis amores en Tuxpan. La verdad que sí. Ah sí. Sí. Fíjate que a mí me pasó algo en Tuxpan. El raro. Cuando yo llegué a Tuxpan. Y te lo digo porque. Porque mi novia lo sabe. Porque ella es de ahí. Es la que te digo que es tía de. De Víctor Aarón. Simón. Mi novia Lucero. Este. Ella. Cuando yo llegué a Tuxpan. La gente era bien. Pues bien así como que. Muy llevada. Así. Y yo así como que. La sentía. Pero de repente. Me enamoré de Tuxpan. La gente re buena gente. Es re buena. Es re linda la gente. Ahí todo el mundo. Te da todo. Y yo pues la verdad. Y te digo. Y ahí en Tuxpan agarré. Muchos amigos. Tengo muchos buenos amigos. Mucha gente que estimo. Estimo este. Un montón. A mi compa Quino. Al maestro Conan Heredia. A este. A pues Alex. A Lupe Torres. A su hijo Lupín. Al Yayos. Un montón de gente que uno. A mi compa gordo. A tu tío gordo. Cómo no. Mi compa gordo. Que le mando un saludote. Este. A mi compadre Tejón. A mucha gente. Que se le agarran un chingo de ahí. De este. Estima. Y ya después me vine acá a la costedora. Me vine porque pues es la banda de mi pueblo. Y la verdad es que es una banda pues. Claro. Que ya tiene pues su buena. A como sea el renombre y este. Agenda. Y pues me recorrí para acá. Y ahí andamos con esos. Con estos muchachones ahí. Grabando y haciendo cosillas. Ok. Ok. Entonces. Bueno. Yo pensé que tenía. Bueno. Sabía que no era como que los fundadores. Pero sí. Sabía. Tenía entendido que tiene muchísimos años. Uno. Mira. Como dijera. Hubo dos partes. Hubo dos partes de la banda. La primerita. Y luego después pararon dice. Y luego después retomaron el proyecto. Mira. La Costa de Oro es del 81. Tiene de hecho mi. No. Es del 82. Es del 82. Ya va a cumplir 40 años. O ya los cumplió. O no sé cómo anda la cuenta. Porque yo me acuerdo que había una. Que había una. Que había una presentación de la banda. Que así empezaba. Mil novecientos ochenta y dos. Ya ves todo el show. Que le meten ahí. La Costa de Oro. Es una. Es una agrupación. Que empezó siendo tropical. Costa de Oro. De esos grupos como Kowich. Que así fue. Y. Brilló muchísimo. Fue súper famosa la Costa de Oro. Cuando fue tropical Costa de Oro. Era el referente de la costa en música. De hecho varias bandas. Grabaron rolas. Que eran de la Costa de Oro. Como por ejemplo. Tú has oído. No sé si has oído la canción. La de. La gorra no se me cae. La gorra no se me cae. Vamos. Esa de la Costa de Oro. Fue la primera. En la haberla grabado. Luego también. Moviendo la tol delote. Moviendo la tol delote. Esa es de la Costa de Oro también. La de. Otra que fue muy famosa. Que toquenme la trompetita. Esas. Puras cumbias de esas traía. Y la Costa de Oro fue un ícono. Del género tropical. Aquí en la costa. Antes. Durante. O después de banda cora. En el mismo momento. Ok. En los mismos tiempos. Nada más que banda. Que banda. Que banda cora. Las dos bandas. Yo creo que más viejas. Que tienen Nayarit. Ahí está. Bandas de viento. Son. La banda cora. La banda piñera. Y me atrevo a decir. Que más vieja aún. La de los hermanos Galván de Rosa Morada. Ok. Habría que ver. En cuestión de fechas. Porque no. Pero yo creo que las tres bandas. Más longevas. Que tienen Nayarit. Son esas tres. La de los hermanos Galván. La de la banda cora. Y la banda. Y la banda. Y la banda piñera. Piñera. La Costa de Oro. No era banda. La Costa de Oro. Era un tropical. Traía bajo. Eléctrico. Tú ya más o menos sabes. Traía saxofones. Era más una orquestita. Entonces. Así se veía la Costa de Oro. Y era un boom. La neta que la Costa de Oro. Y las bandas. Empezaron. Este. A grabar. Pues la cora. Obviamente. Fue la creadora. De la cumbia. En tambora. Pero la cumbia. Ya existía. O sea. La Costa de Oro. Era un grupo cumbiero. Y ya. La Costa de Oro. Cuando. Empieza eso. Cuando empieza el tropical a pasar. La Costa de Oro cambia. A este. A Tecno Banda. Y la verdad. Es que también. Conten como es. Como este Tecno Banda. La rompía la Costa de Oro. Lo más que fue. Que fue un laxo pequeñito. Y ya después. Le metieron tuba. Y se convirtió. En banda. Ya como es. Como lo que es ahorita. La banda. De Viento. La banda. Este. De Viento. Me acuerdo que los primeros. Los primeros. De hecho. Joaquín Lira. Fue. De los. Primeros. Músicos. Que estuvo. No de los primeros. Primeros. Pero si le tocó conocer. A los fundadores. De la Costa de Oro. Es decir. Yo creo que el único fundador. Del. Que yo. Que yo se trabajé. De los de la. De los de Tropical Costa de Oro. Simón. Fue con. Con Don Filiberto Machuca. Que era. El dueño. Y. Don. Don Raúl. Que era de los que. De los. Yo ya de ahí. Yo ya no conocía. Ningún otro fundador. Los conocí. Pero ya fuera. De lo que era. De lo que era. Ahí. La banda. Pues. Pero Don Raúl. Y Don. Y Don. Y Don. Fili. Si fueron. De los. Primeritos. Que. 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 Este fundaron. Desde que era. Tropical Costa de Oro. Y. Ya. Siempre. Siempre. Ellos. Han. Se han. Este. Se han. Este. Preocupado. Por. Por. Este. Mantener. Este. Un nivel. Siempre. Ha tenido calidad. En la música. Siempre. Han buscado. Estar. Este. Este. Con muy buenos. Con muy buenos elementos. Y. Pues. Los que nos hemos. Los que nos hemos. Este. Formado. Ahí. Pues. Nos hemos exigido. A. A. Este. Cómo decirte. Brindar. Este. Brindar. Este. Un trabajo de calidad. Pues. Claro. Es. 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 Exactamente. No. Pues. Sí. Como dice. Es. Es uno de los ingresos. Y es un ingreso fuerte también. Y disfruta mucho. Parte de la música. Me comentaba que estudiaba. Y también trabajaba. Parte de la música. Entonces. Cómo. Cómo fue esa balanza. Al estar. Este. En la música. Al estar estudiando. Le ayudaban sus papás. O estaba ya casado. O sea. Cómo. Cómo fue ese rollo. Mira. Danza. Estudié danza casado. Ya. Ya. Ya era. Pues. Ya era músico. Ya era músico viejo. Yo. Cuando estudié danza. Ok. Cuando estudié música. Si era una friega. Siempre ha sido una friega. Y luego. Para acabarla. Siempre he sido milusos yo. Siempre he estado. Que siempre. Pues. De profe. Y luego músico. Y estudiante. Inclusive. Llegó. Llegó. Un momento. Que era maestro. Que era músico. Y estudiaba. A veces. Este. Cuando. Cuando. Estudiaba danza. Pues. Ahí nos dan. Ahí anda esa parte de las. De las materias. Que a veces. Maquillaje. Peinados. Ok. Vestuario. Y neta. Hubo veces. Pues. En ese entonces. Andábamos bien fuerte. Con el flaco. Lizalde. Que vale maquillado. Te vale. Pinch. Camión. Haciendo yo tareas. Arriba del este. Porque hacíamos flores. Hacíamos madres de esas. Haciendo tareas. Arriba del autobús. Y hasta eso. Que me tenían paciencia. Los cabrones. Una vez. Una vez. Llegué. Yo este. Con la mitad. La pinche cara maquillada. Porque. Porque. Pues. Nos teníamos que enseñar. Porque. En NASA. Uno tiene que. De hecho. A uno le toca maquillar a la mujer. Ok. Porque la dama. Ya ves que los vestidos. Son muy ostentosos. Siempre. Y uno nomás. Camisa. Pantalón. Sombrero. Y listo. Claro. Entonces. Uno le tiene que retocar. Estamos echándonos la pinche línea. A la chingada. Y llegan. Cuando ya me. Cuando ya me avisan. Que venían aquí. Ya por la chingada caseta. Güey. Vamos a Guadalajara. Y así. No. Pues. Le dije. Le hablé yo a mi mamá. Mamá. Tráeme el traje fulano. Y el mangano. Me subía el camión. Con la mitad. Y como se. Le hacía andar en friega. Y a la pura cura. De la pinche crema. Imagínate. Está con pestaña. Y no sabían echar carrilla. Así no. Y no te digo. Y muchísimo tiempo. Me tocó. Pues. Estudiar. Este. Estudiar. Trabajar. Y este. Y trabajar. Como eso. Estar ahí. Y luego. A veces. Por ejemplo. Que hasta la fecha. Lo hago. Que vamos a tocar. A Vallarta. Simón. Tocamos hasta las. Hasta las dos. Tres de la mañana. Llego a Villa Hidalgo. A las seis. Me baño. Y me voy a la trucha más. Así de perrón. De perrón. Y yo. Sí. No. Si soy adictísimo al café. Me imagino. No tengo ya. De hecho. Ya. De hecho. Este. Mi pareja ya me tiene. Ya saben. Llego yo. Y ya voy a la casa. Café. Andale mi amor. Y me voy con mi cabecito. A bailar con los morros. Y eso sí. De lo que es a mediodía. De las dos de la tarde. A las cuatro. Ni me toquen. Me muero. No. De hecho. Ahorita. Ahorita que venía. Que venía. En el carro para acá. Venía. Dormido en el carro. Le dije. Maneja tú. Porque te digo. Este. Si le. Si. Si es. Si es algo. Si es algo. Este. Este. Complicado. Pero. Cuando haces de tu vida. Lo que amas. Haz de cuenta que no. Si es cansado. Es cansado. Pero. Cuando. Cuando haces música. Por ejemplo. Yo. Este. Me gusta mucho. La música de la Costa de Oro. Me gusta mucho el repertorio. Que ellos. Que ellos. Que ellos tienen. Porque le damos gusto a todo el mundo. Claro. Porque he visto bandas que tocan casi puro corrido. O por ejemplo. Que me disculpen mis. Mis este. Hermanitos de la música. Pero. Por ejemplo. Ahorita los grupitos norteños. Que casi puro corrido tocan. Y pues. Si. Si. Están chidos. Pero. Pero. Cuando. Cuando estás en un lugar. Donde tocas una balada. Tocas un bolero. Una romántica. Te va. A ventas canciones de la. De la sonora santanera. Tocas. Tocas. Variado. A mí. Me gusta más. O no sé. Habrá. Habrá. Personas que dicen que no. Pero a mí. Me gusta más que. Por ejemplo. Llegamos a un lugar. Y que veas así. No sé si. Bueno. Pues tú lo ves. Cuando llegas a un lugar. Y hay un montón de. De señores ya viejitos. Y esos se van como a las diez. Los señores grandes. Se van como a las diez. Esos. Todos ellos. Los. Los abuelitos de la. De la quinceañera. O los abuelitos de la que se está cazando. Se van como a las diez. Once. Se van más tardar. Si les gusta. Sí. Y ya. De ahí para real. Vámonos a bailar. Ya les. Ya les avientas que las cumbiesitas. Que en esto. Y ya. Ahora sí. Las últimas. La última hora. Sálvese quien pueda. Vienen los corridos. Las de dolor. Las de. Ya la borrachera que te quitas del micrófono. Que la. Siempre es así. Entonces uno más o menos sabe. Entonces. Una banda que trae para todos. Porque imagínate. Estás. A la hora de comer. Y estás con. Se vinieron los caballos. Y eso. Es como que. Ay cabrón. La verdad. O están este. Comiendo. Están tomándose a gusto. Un. Están recibiendo a la gente. Y tú estás con este. Con la. La última sombra. Viviana. Apodado. Habrá quien si le guste. No digo que no. Pero en su mayoría. Siempre uno. Y ahí uno les toca una romanticona. Y la fregadita. Y te digo ya. Después de que coman. De que ya están contentos. De que ya las endorfinas. Y la dopamina anda bien. Suéltas. Ahora aviéntaselo. Los hombres. Ey. Ya me haces unos arruendones ahí. Y al último. Y aquí andan. Jaladones. Pues ya les avienta uno. Y te digo. Y la banda. Y la banda trae todo eso. Trae todos. Todos esos elementos. Roberto. Trae. Trae la música para todísimos los gustos. Y yo les digo. Ya. Oiga señor. La fulana. Sí. Cómo no. Entonces. Me gusta mucho. Porque es una banda. Que está. Hecha para todos. O sea. Piensa. Tanto en el. El cliente joven. Como en. El cliente adulto. Y yo les digo. Miren. Para. Para que los señores que pintan canas. O sea. Ahí les van. Estas. Estas. Estas rolitas. Y se paran los señores. Y bailan. Su doñilla. Un nasocito. Bastante bien. Y ya te digo. Ya cuando. Ya cuando se casan. Uno. Uno ve. Que ya se va a filtrar. Ya se quedan los puros. Y al último. Se quedan los de mero arranque. Y a eso. Si se les avienta la música. La música. Este. Brava. La música. La música buena. Y te digo. Este. La Costa de Oro. Tiene ese. Tiene ese. Repertorio completo. Esa versatilidad. Pues de tratar de cumplir. Esa era la palabra. En el evento. Sí. Y eso es bueno. Pues porque. Pues tú sabes en qué momento. Como dice. A lo mejor. Pues las personas mayores. A lo mejor. No se paran a bailar. Un ejemplo. Pero están sentados. Disfrutando. Aprovechando el momento. Escuchando la música. Sí. Porque a lo mejor. No puede bailar. Le alargan sus rodillas. O por cualquier razón. Pero están haciendo que. El momento. La estancia que están pasando. La disfrutan un bocho. Un poco mejor. Con la música que tienen de fondo. Tocándoles. Así sí. Pues ya se van. Ahora que ya. Sigue otra etapa. Así sí. Y imagino que también en los. En los ensayos. Por ejemplo. Pues ya ustedes. Ya están más o menos. Este. Bien. 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 Plantados. Que dices. A ver. Más o menos. Primero vamos a tocar. Estas canciones. Y ahora sí que. Sin parar. ¿No? Tan tan tan. Les tocamos. Estas. Estos. Baladitas. Boleros. Estos boleritos. Y luego. Incluso hasta la gente. También. Este. Ya más. Ya un poquito más joven. También. Ya empieza a gustar. Y ya ves que también. Están disfrutando. Pues ya la mayoría. Pero bueno. Hay momentos. En los que ustedes. Ya tienen ya establecidos. Pues para cumplir todo. Sí. Sí. Para poder. Y fíjate. Nosotros ahorita. Por ejemplo. Traemos una. Traemos una. Este. Visión. Queremos. Queremos. Poner a la banda. A la Costa de Oro. Como el. Como el referente. De banda de Nayarit. Hay bandas muy buenas. Tenemos hermanos. Hermanos de la música. Con unas bandas excelentes. Que te digo. Los de la Matona. Los chavos. De las. De las. De las bandas. Allá en. Este. Rosa Morada. La. Perla Morada. Habemos un montón de bandas. Pero queremos. 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 Publicitarla. Queremos llevarla. A. A un nivel. Este. A un nivel competitivo. Queremos elevarla. La estamos metiendo. Ya ves que fuimos con. Estamos metiéndole fotografías. Claro. Estamos yendo a. A. Este. Entrevistas de radio. A donde nos inviten. Porque la queremos. La queremos posicionar. Por qué. Porque. Trae buen. Trae buen. Este. Repertorio. Trae. Buenos elementos. Trae buena. Trae buena. Este. Música. Es una banda muy sana. Fíjate. Hace unos días. Decían que los músicos. Que los tomadores. Que. Es una banda muy sana. Es una banda. Que. En su mayoría. Son. Son. Este. Compañeros. Que no les gusta el alcohol. A ninguno. Te puede decir que. Que le gusta la droga. Y eso es algo. Que. Que. Que este. Que este pondera más. Porque. Claro. El músico va limpio. Va. Haciado. A trabajar. Concentrado. Entonces. Creo que la banda. Tiene los. Los elementos. Que se. Ocupa. Para. Para poder estar en un. En un nivel. Más alto. Nada más que pues. Ocupamos disciplina. O sea. Disciplina y trabajo. Que es. Lo que es la publicidad. Pues porque. Es siempre. Si no falla por ese lado. Pero. Yo creo que. Vamos en un muy buen. En un muy buen camino. Estamos. Traemos por ahí. Pues ya conociste a. A nuestra amiga Alejandra. Este. Eh. Trabajando en publicidad. Sí. Estamos en una empresa. Que. Lo tengo que decir. Es de nuestro. Querido amigo Fabricio. Que se llama. Arte. Music. Es donde estamos. Con ellos. Es en donde. Nos han abierto las puertas. Siempre es bueno. Tener una. Empresa. Porque. Ya. Ya este. Ya este. Ahorita es un. Es un referente. A donde quiera que vas. Tú vas con. Con este. Ah. Eh. Trabajan con este. Fulano y mangano. Y lo que sea de cada quien. Fabricio. El. El dueño de esa. Empresa. Fue. Músico de la banda. Trabajó conmigo. De hecho fuimos compañeros. Ese fue a Estados Unidos. Le fue muy bien. Fundó su propia. Su propia. Su propia empresa. Con. El commander. Con varios. Con varios artistas. Pero tiene una. Tiene una. Tiene un. Tiene una cualidad. Es muy. Entregado. Es un vato que. Que lo que hace. Le. Le da para adelante. Y es. Y eso le funciona mucho a él. Y. Y este. Y. Y este. Coopera muchísimo. Y le tiene muchísimo humor a la banda. Y nos está apoyando muchísimo por ese lado. Fue parte de. Fue. Fue así. Y este. De hecho. Deberías de. 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 De invitarlo. Vamos. Porque. Porque él es. Él es. Él es un. Él es un. Empresario artista. Y este. Músico. Pero dejó. De un lado la música. Por dedicarse a hacer. Hacer este. Empresa. Y la verdad es que es. Apasionado. Y lo sé. Te voy a decir. Porque una vez. Lo. Lo oí. Hacer. Hacer este. Hacer este. Un trato. Con un. Estaba hablando. Con un. Fulano. Un cliente. Simón. No. Fíjese que esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y yo tenía mucho que no. Y alguien tan. Bueno. Para eso. O sea. No. Que esto. Y esto. Y fíjese que esto. No. Mire. Las agrupaciones que yo traigo. Así. 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 O sea. A todos los conocen. Y van impresentables. Y van a ir a aquello. Y le voy a armar un presupuesto. Para que le. Viene. Y dije. Ah. Caray. Y no se le fue el cliente. El cliente. Como que a veces. Quería darle. Y no se le fue. Y es. Y la verdad. Es que. Es bueno. Contar con gente. Como él. Orgullosamente. Nayarita. También. Este. Y. Y este. Y se ha abierto. Saben lo que es. Pues. Trabajar en esto. Talacha de esto. Y. Pues. Estamos trabajando con él. Se llama. Arte. Music. De hecho. Todos los videos. Que hemos sacado. Musicales. Están en. Están en la página con él. Ok. Ok. No. Pues. Entonces. Están dándole la proyección. Necesaria. Suficiente. Sí. Para. Llegar a esa visión. Que ustedes están viendo. Y lo importante. No. Como dice. No tan fácil. Salen. Músicos. Que tengan la misma visión. La misma. Sí. Dinámica. La misma. Fuerza. De poder crecer. Seguir creciendo la banda. No solamente. Es de que. Pues. Bueno. Hoy me toca. Hoy me toca ir a cantar. A tocar. Vamos a ver. Cuando ya. O sea. No. Y las personas que han estado viendo esto. Estás sentado. Platicaba. Por ejemplo. Este muchacho. De Joaquín. Que lo difícil. Que es armar una banda. Entonces. Lo complicadísimo. Que es. Encontrarte con los mismos. Con. Con. Con las pasiones. Con los. Con las mismas pasiones. Que tú. En la banda. O sea. Ahorita. Las adicciones. Este. Los morros. Se quieren comer. O sea. Está bien cañón. Y mantener eso. Entonces. Qué bueno. Que tienen. Tienen un historial. Muy. Muy. Muy bueno. Muy grande. En. 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 Costa de Oro. Y lo mejor que dice. Que el. Los de Arted Music. El. 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 Estuvo en la banda. Entonces. Sabe y conoce. El sentimiento que tiene a la banda. Entonces. Está bien. Vamos. Vamos de la mano. ¿No? Nada más. Pues estás dentro de mi. Dentro de mi. ¿Cómo es? Dentro de mi. Dentro de mi elenco. Sí. Y pues a ver cómo te va. No. O sea. No. Tiene ese cariño. Por. Y eso es lo que. Le da el plus o el valor. Para la proyección que tiene en el mente. Y fíjate que sí. Es. Bien luchón. Con los. Con todos los que estamos con él. Es. El luchón. El Fabricio. Trabaja. Trabaja mucho por ellos. Y para ellos. Y la otra. Fíjate. Lo que me estás diciendo. Con hacer la banda. Fíjate que yo. Ahorita. Ahorita yo. Tengo ya que. Veintitrés años. Creo que un poquito más. De músico ya. Que puede ser. Que me he dedicado a esto. De manera profesional. Claro. O sea. Que es. Profesión. Que. Sí. Vivo de ahí. Que saco un. Un. Un ingreso. Un ingreso de ahí. Este. Yo ya. Yo ya fui el músico nuevo. Yo ya fui el músico. El nuevo brillante. Ahorita ya soy el músico viejo. Con la experiencia. Y cada cabeza es un mundo. Inclusive la tuya. No pensaba yo igual. Ahorita. Como cuando. Como cuando. Como cuando pensaba. Cuando daba mi mayor brillantez. Claro. Como pienso. Como yo pensaba. De jovencito. Fíjate. Y te lo digo por esto. Porque. Yo veo que los elementos nuevos. Los chavitos nuevos. Son muy buenos. Nacen con esa virtud. Los chavitos. Desarrollan mucho. Pero les. Les estorbamos los viejos. ¿Crees? Sí. 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 Se les ve. Es que ellos quieren hacer bandas juveniles. Es. Es lo que. Es lo que rifa. Y cuando yo estaba. Y cuando yo estaba chavillo. Que yo entré a la Costa de Oro. Llegó un momento. Que me estorbaban los señores grandes. Y ahora que estoy en este lado. Digo. Ah caray. Ah caray. O sea. Porque yo quería una banda juvenil. Una banda de. Y sí. Y los. Y los chavos. Pero. Cuando esos chavos lleguen a. A donde yo estoy ahorita. Claro. En. En una parte intermedia de mi vida. Muy cómoda. Por cierto. Ok. Porque ya está dando. Ya uno es cómodo. Ya. Ya. Hay. Hay una canción. Ya es uno. ¿Cómo se dice? Cuarentón con privilegios. Ándele. Sí. La vida esta. Te digo. Ya cuando lleguen ellos. Ya va a haber otro morro. Que ya empezó. Que ya los va a estar embujando. Que ándele. 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 Camínele. Camínele. Yo de hecho un día. A un compañero músico que ya no está. En la banda. Era muy renegado. Muy renegado. Muy bueno el chavito. Y un día. Y un día le dije. Este. Le dije. Te voy a decir algo. Fulano. No digo el nombre. Para que no se me agüite. Este. Yo te noto que nosotros los viejos. Nosotros estamos estorbando. Y hay un dicho que mi padre tiene. Le dije. Que una danza sin viejitos. No es danza. Le dije. Le dije. Y tienes que entender esto. Le dije. Te voy a decir algo. Tú. Tú. Eres un. Excelente músico. Tú no la vas a abandonar la música. Pero vas a llegar a un punto. En que vas a estar aquí. Donde estoy yo. Claro. Le dije. Y cuando. Volteas para atrás. Yo. Probablemente. Yo para cuando tú llegues aquí. Yo voy a estar retirado. Pero cuando tú llegues aquí. Le dije. Te vas a dar cuenta. Y va a haber un morro. Igualito que tú. Que te va a estar empujando. Invitándote a que te salgas. Y te vas a acordar de mí. Le dice. Que no. El chavo. Me quedó. No. Profe. Yo lo. Yo lo decía. Le dije. Observa eso. Para que cuando ese. No hagas lo que estás haciendo. Para que cuando llegue ese. Para cuando llegue. Ese momento. Tengas. La dignidad. De poderle contar. Lo que yo te estoy contando. Claro. Y se me quedó. Viendo el morro. Porque si renegaba. Pues con los otros. Yo le veía. Que no le gustaba. Los. Los músicos. Los grandecitos. Claro. Pero te digo. Es una. Es un. Es un. Este. Desplazo. Es un desplazo. Generacional. Que tiene que suceder. Porque es naturaleza. Sí. Pero. Este. Uno sabe. Cuando se va. Yo. Yo cuando. Cuando mi voz. Este. Ya no dé para más. Que merme. Yo solito. Es que con permiso. Yo no rindo. De hecho. Ya uno se cansa. Yo me acuerdo. Que ya. Llegaba a las. Seis de la mañana. De trabajar. Y a las siete. Y andaba chingando. Todo el mundo. Para que se levantara. Ahorita llego a trabajar. A las once. Doce. Y no me quiero levantar. A las seis de la mañana. Porque si es. O sea. Es un. Como se llama. Desgaste natural. Claro. Pero. Ese dicho. Que mi papá me dice. Se aplica en lo que sea. Una. 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 Esta danza. Sin viejo. Una danza. En la política. Es igual. Uno quiere ser el. Las ideas frescas. Pero los viejos. De la danza. Son los que te dicen. Mira por ahí. No te vayas. Porque ahí. No. Y te digo. Es. Es algo que. Que pasa. De lo que sea. Pero nosotros. Nosotros tratamos. De. De la banda esa. Y es algo que es único. Tratamos de. Amalgamar. Las ideas nuevas. Con los gustos. Viejos. Una banda. Que te toca todo. Que el son fulano. Porque esos son. Son viejísimos. Ahí le va. Que el son mangano. Ahí le va. Gusta. Y. El corrido nuevo. La canción. Fulana nueva. Ahí le va. Esa banda encaja. Y esa. Y esa. Y esa. Y esa característica. La tiene la costa de oro. La tiene la costa de oro. Que a todo mundo. Le da gusto. Se va. Te digo. Los señores mayores. Y ámonos. Vamos a este. A un este. A un este jaripeo. Tocamos lo que traemos. Lo que traemos. Este preparado. Y siempre sale un amigo. La fulana. Cómo no. Ahí le va. Y muchas bandas. Olvidan los zones ya. Olvidan las rolitas viejitas. Los. La. Los. Los. Díxelas mexicanos. Has oído. Ocasiones como. Como este. Tecateando. El pariente. Esos son. Díxelas mexicanos. Orgullosamente. De hecho. Si sabes quién es este. Germán. 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 Germán Lizarraga. Él. Es el que hizo. Tecateando. Para. 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 Él es. El. El. Autor de Tecateando. Orale. Y te voy a contar una. Chilo. Si sabes cuál es la cerveza que se vende en Mazatlán Sinaloa. En Mazatlán. En Mazatlán. En Mazatlán Sinaloa. Pues no sé. La Pacífico. La Pacífico. Y por qué la canción se llama Tecateando. Ah caray. Esa es una venganza del ricoda. Una venganza. Neta. Es una venganza del ricoda. Lo poquito que yo le di a una. Esa canción se llama Tecateando de tomar tecate. Sí, sí, sí. Claro. Ah pues resulta que. De hecho hasta la fecha. Creo yo que Tecate patrocina el ricodo. Y si tú te fijas el ricodo y la marca de Tecate. Y te metes ahorita en los trailers. Ahí trae. Lo trae. Y cuando ellos le pidieron ayuda a la canción. A la cervecería. Y creo que no les quisieron ayudar. Y Tecate los patrocinó. E hizo. Germán. Esa rola que se llama Tecateando. En represalia creo. Y ahorita vas al malecón. Y cuando tocas. Acabas el semáforo. Está puro Tecateando. Oye. Y con la Pacífico. Es la mejor venganza de la historia. ¿A poco no? Estuvo así. De hecho. Mucha música. Por ejemplo. La aplico buena. Son de ellos. Son de Germán y Zárraga. De hecho. La banda La Costeña. El dueño de la banda La Costeña. Ramón López Alvarado. Es el autor de Mazatlán. Es el autor de Mazatlán Acaponeta. Esa es la música viejita. Que también. Uno tiene que tener ahí. Apuntada. Porque siempre hay un. ¿Sabe? De hecho. Hace unos días nos tocó ir con un camarada. Un cliente. Que hijo de su madre. Hombre los traía. Pero así. Cataos. Parecía. Parecía una. Encyclopedia. Pero de la banda. La amigo. La fulana. Y la mangana. Y esta. Y la otra. Y yo le decía. Camarada. Tenía. Es más. Te la voy a poner así de fácil. Yo canté como unas dos canciones o tres. En seis horas. Puras instrumentales. Y puras bien complicadas. Y la verdad es que. De esos clientes. Y te la pongo peor. El amigo no tenía ni 40 años. Pero un fregolazo. Para pedir canciones. Le llevas una banda. Un grupo que olvidó esas canciones. No del show. Sí. Y luego se empieza a frustrar el cliente. Y la fulana. ¿Cómo no? Y con que uno se la supiera. ¿Cómo va? ¿Te acuerdas la botella? Ya le damos. Ya lo ponemos de acuerdo. Y órale. Y él le va. Muy bueno. Te digo. Y siempre te topas. Y sobre todo para aquel lado. Sí. Que saben pedir. Que parece que las apuntan. ¿Te acuerdas de la fulana? La rola que decía. Sí. ¿Cómo no? Ah. Y ahí. Dale. Dale. Te digo que yo canté como cuatro o cinco canciones. En seis horas. Yo vine. Le decía. Amigo. Póngame a cantar. Le decía. Sí. Porque no. No me van a. No me van a pagar. No. No. Así. Así. Échame que el. Que el duende negro. Que este. De piezas viejísimas. Que. Bueno. Viejísimas ya ahorita. Claro. Este. Pero. Y. Que la fulana. Que esto. Que el otro. Que el piloto. Que el zopilote remojado. Zopilote remojado. Sí. Hay uno que se llama zopilote remojado. Y luego que la. Que la. Que la. Que la culebra. Las alas alas. El tecolotito. Este. El huacochano. Un montón de rolas que. Y. Y. Y gracias a Dios. Los músicos. Con un. Con un. Con un. Con un repertorio amplio. Pues. Claro. Nadie bailó en esa fiesta. Porque el amigo se dio gusto. A escuchar lo que quería. Para lo que nos pagó. Mire. No. Y ya se acababa. Véngase. Véngase. Véngase comer. Y ya nos tenía. Ya está listo. Ahí le va. La fulana. Y la mangana. Y la perengana. Y no repitió ni una de las. Se ve que dos no me repitió. Muy bueno para pedir. Pero te digo. Eso cuenta mucho. Cuando una. Cuando una banda. Y cuando uno trae. Cuando uno va. A contratar banda. Contrata uno. O yo siempre le digo. O sea yo. Que es lo que quiere. No. Pues. Esto. Aquí usted va a encontrar. Si no. A veces hasta soy inclusive honesto. No. Es que yo quiero una banda barata. Una banda así. Ah sí. Es que yo nomás quiero que. Ah. Y de señor. Vamos haciendo lo siguiente. Le voy a recomendar a unos camaradas. Que le van a dar el. En su meridito mole. Pero hay gente que sí te. Que sí te contrasta. Porque sabe pedir. Y para allá vamos. Así es esto. Ok. No. Pues es que. A veces. Te vas con la idea de que. Pues solamente vas a. Yo traigo mi. Mi show. Traigo mi espectáculo. Es lo que es. Sí pasa. Y. Y. Me contrató por esto. Porque ya me conoce. Ya sabe lo que hago. Igual. Puedo pensar. No puedo. Es que no ensayé las demás canciones. No esto. Y muchos grupos. Están así. En esa línea. Que. Que. Que no se salen de su guión. Es. Exactamente. Y es respetable. Pues tienen también su propio estilo. Tienen su. El género específico. Y pues. Eso. Eso les da para comer. Eso les da para vivir. Y. Yo creo que lo siguen disfrutando. Pero pues también va a llegar el momento en que. Pues no. No. No va a ser suficiente eso. Para seguir. Seguir creciendo con el público. Porque estás ahí. Y también a veces el público va creciendo contigo. Que pasa también yo platicando con más agrupaciones aquí. De las. De las. Con. Con. Con personas que han venido aquí. De otras agrupaciones. Que son ya agrupaciones ya muy viejas. Ya muy grandes. Que tienen un repertorio viejito. Ponen un vocalista nuevo. Y luego tienen nuevas. No. No nuevas canciones. O sea. Un poco más conocidas. O más nuevas canciones. Sí. Entonces ya tienen al público viejito. Y tienen al público nuevo. Eso. Entonces van. Van escalando. Ya a lo mejor. No se. No se olviden de los más grandes. Que. Con los que recuerdan. Que inició la banda. Ahí están atiniendo este mercado. Y luego también están los nuevos. Que son los que van a hacer que. La banda trascienda. A lo mejor. No con lo. No con lo que empezó. Pero la banda sigue aquí. Con lo que está. En el nombre de. Con el. Con el. Con el nombre que. Con el que inició. Y lo mejor es que está en boca de. De la juventud. Pues. Y fíjate. Y. 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 Hay una cosa que yo les. Que yo les voy a asegurar. A los jóvenes. A los jóvenes. La música. Por alguna. Extraña circunstancia. Nos llega por. Etapas. Te voy a decir por qué. Porque hay música. Que nunca muere. Hay rolas. Por ejemplo. El niño perdido. Para. Para. Yo creo que es la canción más vieja. Que México tiene. Y hasta la fecha. La siguen pidiendo. ¿Qué es lo que pasa? Llegas a una etapa de tu vida. Que la música de tus jefes. Te gusta. Es cierto. ¿Te ha pasado? Sí. Cómo no. Que dices. Para acá. Para acá mi cachorro. Mi papá va a poner su música. Su música aburrida. Y la verdad es que yo también me pasaba. Por ejemplo. A mi papá. Le gustaba. Mi mamá. Le gustaba mucho Vicente Fernández. Mi jefa fue. De hecho yo hasta los ocho años. Creí que era hijo de Vicente Fernández. No más. Que mi mamá nos decía. Está cantando su papá en la tele. Está cantando el león. A mí me decía. ¿Qué eres hijo de Vicente Fernández? Yo me la creí. Entonces mi mamá le gustaba mucho Vicente. A mí siempre me ha gustado el mariachi. Pero mi papá era como que de más de José José. Ok. Mi papá era más de Victory Turbo. El pirulí. Mi papá le gustaba el tipo de música. Y a mí sí. Hijo de su madre. Me subía al Daxun con mi papá. Ay cabrón. Ponía tracks. Un cacer. Ay. Los Abzón. Los Abzón. ¿Cuándo apena ser? Sí, man. Yo era el hijo de la chingada. Y ahorita. Me deberías de ver mi playlist que traigo ahí. Qué bobo. Puro Abzón. Traigo a los muecas. Sí, man. ¿Cuándo? Pero o sea. Y yo era de otro tipo. Yo era más rockerona. A mí me gustaba. Yo era de los de. De los de Ceros del Silencio. La chingada. Y fíjate ahorita. Y ahorita me gusta la música de mi jefe. Y a los morros les digo. Te los digo. Les va a pasar. Sí, sí, sí. Y esa música no se muere. Porque yo veo, por ejemplo. La música de los. De la música danzón. Como Nereida. Como Norma de Guadalajara. Todas esas rolas, Roberto. Son rolas que ya los. Probablemente los músicos ya murieron. Y los que les tocó bailarlas también. Pero la gente la sigue bailando. Exacto. Porque les sigue gustando. Porque llegan a un tiempo que esa música les acomoda. De hecho te voy a revelar un secreto. ¿Quieres que te revele un secreto? Dale, dale, dale. Hace mucho grabé con un amigo. No sé si lo conozcas. Se llama Joel Villacaro. Él me enseñó una rola. Grabé una canción romántica. No sé por qué. Para una agrupación. Y me dijo. ¿Quién vas a querer que la escuche? Él estaba manejando la consola. Él es músico. Muy bueno. Maestro, de hecho. También de la. Este. ¿Quién la vas a querer que escuche esa canción? Es una canción romántica, Simón. No, no. Pues para los jóvenes. Yo tendría ahí. Será como unos 20, 24 años. Ok. No sé. No recuerdo quién me puso. Te voy a poner 122 negras por minuto. Le dije. Para el ta, 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 ta. Le dije. ¿Por qué? Me dijo. ¿Nunca te ha pasado que has oído una rola? Y sé la primera vez que lo oí. Y dices. Ah, no, me gustó un chingo. Me dijo. Es que a ese ritmo. Late el corazón de las personas entre tal edad. Y tal edad. No juegas. Y por eso les gusta. No mames. Sí. No lo había visto. No lo había puesto a pensar eso. Y siempre cuando voy a grabar una rola romántica. Le hablo. Güey. ¿Cuál era la medida de la? Las rolas esas que dices. No mames. Esa rola me gusta. Y aunque nunca la había subido. Es porque se. Se. Se coordinó con tus latidos del corazón. Está chingón, ¿verdad? No me inventes. Sí, sí, sí. Bueno. A los más ancianos. Les late más lento. Claro. Por eso les se mola la música más lenta. Está chingón eso, ¿verdad? Eso me lo enseñó Joel Villa. Este, un excelente músico de aquí. Tiene sentido. De un chingo. Yo cuando, yo cuando le dije esa mano. Porque yo me dijo. ¿Para quién quieres que los dedique? ¿Para quién le vas a dedicar a estas canciones? Le dije. Para, pues para los de mi. Ah, le dije. Ah, ok. Te voy a meter tanto. Me dijo. Le dije. ¿Por qué? Me dijo. Porque ese es el ritmo de latido del corazón. Y entre más. Si se la fueras a dedicar a otras canciones más. Más grandes. La alentamos. Le metemos un. Un cierta. Cierta métrica. Ay, güey. Y siempre. Siempre le hemos alejado. Cada que voy a meterme yo a hacer un. Oye. ¿Cuál era la medida? Porque se me va. Se me va el dato. Ok. Y ahorita ya. Tratamos de. De ir a enfocar. Y todos los mercadólogos de la música lo hacen. Ese no es un secreto. Sí, sí, sí. Bueno. Más bien dicho. Es una artimaña de ellos. Pero es real. Y nunca. Y yo. Y nunca te ha pasado. Pues que a todo el mundo nos ha pasado. Que oímos una canción. Por ejemplo. Ahorita yo acabo de oír una rola. Que te digo que acabo de escucharla. Del Vargas. Se llama. Mi mejor error. Se llama la rola. Y tenía. Años. Que no me pasaba. Que coincidía con una canción. Y dirá. No. Te lo digo así. Se me empezaron a cojar los ojos en lagrimitos. Dije. Carón. Qué canción tan bonita. O sea. Bien hechecita. Pero. Pues conjugamos. Así. Así. Se la puse. Mi hermano Lalo me lleva con un año de edad. Se la mandé. Le dije. Carnal. Escuchaste este pinche rolón. No mames. Se va la playlist. Pus. Y a todos los de la edad. Nos gustó. ¿Por qué? Porque yo creo que esos vanes. Dijeron. Le vamos a poner una rola a estos cabrones. Desde ya. Cuarentone. Claro. Pero eso es neta. Son cosas. Perdón. Que la música tiene. Sí, sí, sí. Son secretos. Mi papá, por ejemplo, toda su vida en el transporte público. Yo siempre lo platico aquí con mucho orgullo. Mi papá. En el transporte público. Pioneros de aquí de Jalisco. Tepic. Órale. En los autobuses rojos de Nayarit. Así se llama la empresa. Y siempre con música. O sea. Y yo lo platico aquí con los músicos. Sabes. Que un camionero le sale a la música. Ay, no le hierras, ¿no? No le hierras. Entonces. Pues yo estaba morro. Siempre. Siempre a la última vuelta era irnos con mis papás. Mi mamá. Nos acompañaba. Nos íbamos todos juntos con mi papá. En la última vuelta. A la perra le llamaban a veces. Llegar. Así le llamaban a la última vuelta. Nos íbamos con él. Era cuando andaba aquí para el ruta aquí en Jalisco. Aquí salíamos de la privada. Por aquí bajaba. Por la. Por la. Qué chico. Y nos íbamos. Toda la. Toda la. Toda la ruta. Llegábamos a poner gasolín. Diesel. Y luego regresamos. Pero en esa última ruta. En esa última vuelta. Eran canciones. Y ponerle. Y tenía su. Su cajón de esos grandes. Arriba. Sí. Estaba perrísimo. Qué perro. Entonces. Música de los Mier. Ah. Música de los Muecas. Música de los Ionics. Los Boo. No. No. O sea. Yo le he degrado. Música que. ¿Dónde estás ahora? Música que yo decía. Ah. Bueno. A lo mejor la tenías de fondo ahí. No era como que. Estaba morrillo. Pero. Ya vas. Vas creciendo. Y dices. A ver. Espérame. Deja. Escucho la música que escuchan mis papás. Ah. Güey. Dices. Tiene sentido todo lo que hablan. Sí. Ahorita una canción. El ritmo te puede gustar. Sí. Pero. Quítale. Ponle la letra. Y dices. Está buena la canción. Está chido el ritmo. Pero la música. O sea. No. Y. Te estás haciendo bien. Ya estoy llegando ahí. En serio. Entonces. Concuerdo mucho con lo que platicas. Es cierto. Pues ya llegamos a una edad en donde. Disfruto mucho. Mucho la música. De los jefes. Exactamente. Exacto. Y están. Es. Es seguro que los tengo yo. En mis playlists del celular. Salimos de viaje. Voy para un lado. Manejo muchas veces solo. Con mi carnal cuando salimos a trabajar. Y mi hermano ya sabe. Mi hermano tiene 21. 20 años. Me parece. Y le gusta ya la música. Porque. Pues ni modo. Ya la vamos ahí. No se queja. Entonces. Le va. Le va. Le va gustando ahí. Está morro. Entonces. No le tocó disfrutar. Cuando íbamos nosotros con mi papá. En la última vuelta. A disfrutar. O a lo mejor. No la última vuelta. Pues si no. También disfrutábamos mucho. Pues del. 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 Del momento. Y cuando mi mamá también se ponía a hacer quehacer aquí. Poníamos. Ponía la. Ponía. La. La música a todo volumen. Toda la. Toda la privada ya. Ya sabía. Porque era un ambiente más. 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 Más controlado. Pues aquí en la privada. Pues somos. Conocemos y todo. Ni ponde corras. Ni ponde hacerse. Ni ponde hacerse. Entonces. Sí. Tiene todo el sentido. ¿No? O sea. Como disfrutamos. La música de antes. Con la música y la letra. Y ahorita. Pues. A lo mejor la música está chida. Pero la letra como que. Sí. Ha carecido mucho de. De lo que es la. La poesía. De hecho. Fíjate. Te voy a contar. Una. Una cosa rara. Cuando estaba en la escuela de música. Me empezó a gustar. Cricri. Y mi amor se la curaba conmigo. Porque. Yo. Escuchaba la música. La música de Cricri. La ponía. Y me subía a mi camioneta. Ok. Y oye. Y mi amor decía. A ver más. Este verjoleto. Pero. Cuando estudié música. Me di cuenta de la piola. Que era Cricri. Para hacer música. Como de su madre. Esa rola. La de un chinito. Estampado. En un ganjarrón. Con las pinches escalas. Que metía el tipo. El negrito bailarín. Ok. Y yo me quedaba. Y dije. O sea. La música. Era otro pedo. Era. Es más. Se barría los músicos de Disney. De aquel entonces. La neta. Entonces. Me gustaba la música. De Cricri. De corazón. O sea. Independientemente. De lo que decía. De lo que. De los. De hecho. Entre comillas. Porque. Viste que Cricri. Tiraba sus nardacillos envenenados. De vez en cuando. Su lado oscuro. Eh. Su lado oscuro. El lado sublimino. Eh. Pero. Pero. Pero este. Pero la verdad que musicalmente era. Otro rollo. Y cuando eres morro. La música. De. De mi papá. La que. Escuchaba mi mamá. Mi papá. Este. Por ejemplo. Oye. Pues que no has escuchado. Esta Rocío Durcal. Estando yo sentada. Con las rolas de Juanga. Este. La verdad es que. Metían menos música. Más armonía. Y un chingo de letra. Y la letra era una. Era una. Era una poesía. Todos esos vatos cantaban. Entonces uno. Se quedaba. O sea. Uno de morro. Decía. Pue. Cagado. Me van a poner mi papá. Su rola otra vez. De. De este. Pero ya cuando. Cuando. Por ejemplo. Mi papá duró. Duró. Duró un tiempo. Que le gustaba mucho. La música de. De Martín. De Martín Urieta. Ok. Y. Hijo de la chingada. Estaría como que. Tenía unos 10 años. 11. Ah. Pero me tomé mi primera cerveza. ¿Cómo la disfrutaron? Martín Urieta. Por Dios. ¿Dónde estabas? Claro. Y sí. Dice uno. Ay. Las. Las letras de Martín Urieta. Y el. Alcohol. Yo creo que tienen los mismos grados. Que bien empatan. Sí. La verdad que empatan bastante bien. Ahora. Eh. Llegaba mi tío. Tengo un. Eh. Un tío que yo. Quiero mucho. Toda su familia. Mi tío. Mi tío este José Luis. O yo. Ellos son de por allá de Sonora. Ok. Y llegaban ellos con su música así norteña. Y a veces yo me saco como los bichos perridos cuando yo de música. No le daba para nada. Y ahorita. Juta madre. Oigo la música. Y te digo es un este. Es un placer. Y uno crece. Y conforme vas entendiendo el porqué de las canciones. Claro. Pues más encantado de la vida. Fíjate. Me acaba de pasar algo. Te voy a. A presumir. Acabamos de ir mi hijo y yo. Y mi papá. Y mi pareja. Fuimos a. A darnos unas. No sé si. 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 Este. Merecidas vacaciones. Ok. Pero sí. Necesarias. Fuimos para allá. A Cancún. Allá ando vivo. Simón. Y hay un lugar que se llama Escareto. Ok. A su madre. Ese lugar está fantástico. Y te voy a contar. Es. Tienen un espectáculo en la noche. Con la. Con el folclor nacional. O sea. Cuando entiendes el esquema de lo que es el país y de la música y el porqué de lo que es. Porque te explican desde que éramos indígenas de cuando fuimos conquistados y qué emanó de la conquista. Sí, sí, sí. Que sí. Muy chingón que hayamos sido indígenas. Que hayamos tenido una nación indígena con muchos principios. Pues qué culero. Qué bueno que llegaron los españoles y que nos metieron la chinga. Pero qué chingón lo que nació de ahí. Y cuando entiendes lo chingón del. Porque ahí toda la música. Pues imagínate a mí me llenaron todos los sentidos. Chillé. La neta chillé. Ok. No sé si aquel chilló. Pero yo sí chillé. Porque toda la música es en vivo. Sale bailando Oaxaca con la flor de piña con la banda. Y luego salen bailando viejitos con violines y guitarrón. Pichátaro. Con violines. Con orquesta. El mariachi. Sale de abajo. Un espectáculo chingón. Cuando entiendes la maravilla de lo que es. Porque pues uno le pasa de noche cuando uno es joven. Pero cuando tiene la. Mira me da. Con todo respeto. Pero me da ganas de levantarme. Porque pues obviamente hay de muchísimas nacionalidades. Claro. De hecho hubo unos españoles que salieron ofendidos de ahí. Ah. Sí. Es que me gustaba lo que estaban tomando. De los de España. Ok. Me daban ganas. Cuando yo se acabo de levantarme. Dicen. Viva México. Porque estaba entre puros gringos. Viva México cabrones. Sí. Porque otro show. La verdad. Y te digo. Y uno. Conforme se hace viejo. Uno empieza a entender esas cosas. Que uno pasa de noche. Estoy hablando como viejito. Pero vale. Y eso. Y eso. Y eso pasa siempre. Y vas a llegar a un punto. En que no vas a dejar morir esa música. No la vas a dejar morir. O sea. A lo mejor te vas a ir tú. Y tus hijos. Van a decir. Ah. La música que me caga mi papá. Y no la van a dejar morir. Y un resquizo. De lo que oía tu abuelo. Lo que. Se va a ir contigo. Claro. Y se va a ir con tu hijo. Y así se va a ir. Y eso es lo chingón. De la música. De los. De los. El legado. Que va a quedar. Al huevo. Al huevo que sí. Digo ya. Y pasa. Tigo. Porque llega uno. Ya ahorita yo bien contento. Ya. Escucha la música de mi papá. Ya. Este. Pues ya me la sé todas. Las de la. Las de la. Este jefa también. Y te digo. Llegas a un punto. En que se vuelve tuyo. Se vuelve tuyo. Y. Y. Estás. Estás con tu música. La que tú oíste. De. Por ejemplo. Yo fui de la época de Ricardo Arjona. Me gustaba mucho Ricardo Arjona. Ok. Me gustaba mucho. Joaquín Sabina. Me gustaba mucho. Este. De los que yo. Y. Me gustaba mucho la música country. Siempre fui muy country. Pero. Más gabachillo. Me gustaba Alan Jackson. George Trish. Este. Kenny Roger. Fui más así. Me gustaba mucho. Ese tipo de música. Para mí. Para escuchar yo. Me gustaba el rock mexicano. Huevo. Café Tacuba. Toda esa bola. Me gustaba la banda. Me gustaba la tecno. Yo. Háblese de pequeños. De Guadalajara Express. De la banda Moy. De. Yo. Yo era el mejor. Era chido ese. Me gustaba más la tecno. De hecho. Ok. La banda macho. La banda maguey. La banda. La banda. La banda. Zorro. De allá. La Mister Lobo. De acá. Yo sufrí. Cuando la tecno. Se acabó. Sí. Para mí fue. Un paso. Que. No debió de haber dado México. Pero así pasa. Eso es. Así. Y nació el duranguense. Y nació el duranguense. Tengo más. Sabes. O sea. También lo dijiste en ese. Sí. Nació el duranguense. Y te llevas. Y toda esa música que tú ya. Que tú ya llevas generacional. Claro. Y luego llegas y te topas con la. Con la. Con la de tus jefes. O sea. Chinga. Suma. También me la llevo. También me gusta. Claro. Y te vas a ir. Y eso es. Y. Y así les va a pasar a los demás. A los demás chavos. Sí. De que van a oír. Lo siento ahorita porque. Pues. De hecho. Les digo yo a los. Les digo yo a los morros. A los. A los que les doy clase. Me siento. De hecho. Yo soy un profe medio raro. Ya no. Este. Le digo. ¿Qué les van a. Qué les van a. Cuando. Imagínate. Cuando tú eres viejo. Que tu. Nieto te pregunte. Abuelo. ¿Qué oía? ¿Cómo se llamaba? Bad Bunny. A ver si. A ver si. No nos regala la vez. Y qué decía. Pues que. Pues que vamos a perrear. Y qué era perrear. Abuelo. Iremos a tener. Porque fíjate. Generacionalmente somos. Los humanos somos. Bien repetitivos. Dentro de la. Dentro de la historia. El humano. Pasa por un periodo crítico. Y luego vuelve a tener. Un periodo de estabilidad. Y luego un renacimiento. Siempre es así. Ok. Es. Te iremos a tener un renacimiento. Pues. No está en nosotros o sí. Ay cabrón. Pues a ver. La buena tarea. De que le dé para atrás. De que haya un. De que haya un renacimiento. Si hay mucho arte. Y hay arte que yo. Disfruto de corazón. Por ejemplo. A mí me gusta mucho el tatuaje. A su mayo. Un bebo. A tus rayados. Me las quedo viendo. Porque es un arte que. A mí me gusta. O sea. Te gusta como para hacerlo. Dibujarlo. O te gusta admirarlo. O sea. Tengo uno. Tengo uno yo puesto. Pero no. Yo para dibujar. Tengo nada más la técnica. Que yo aprendí. Yo de hecho. Yo siempre les he dicho. No dibujo feo. Pero yo siempre le digo. A mis alumnos. Que no tengo. Dos manos izquierdas. Que tengo cuatro patas. Pero sí. Sí. Tengo la técnica. No dibujo feo. Tengo mi culera. Pero pues como. Por ejemplo. Miguel. Que es otro pedo. Es otro pedo. Pero me gusta mucho a mí. Me gusta mucho a mí el tatuaje. Es una. Es un arte de los nuevos. Que me encantan. Que. Que yo veo la gente rayada. Y se me hace. Se me hace tan chingón a mí. Eso. Le digo. Y es algo que. Que obviamente. Pues. No es algo nuevo. Hay culturas que ya lo vienen haciendo. De hace un chingo. Claro. Pero es algo. Es un arte nuevo. Que también a mí. Que también me gusta. Que también este. Disfruto. Pero hay otros que. Que hay otros que se. Que hay otros artes. Que ya estaban. Pero se fueron degradando. Que ese es el problema. Y te digo. Por ejemplo. La música. Creo yo. Que. Por la exigencia del. Dame. Dame. No le están poniendo el tiempo necesario. Para embellecerla. Porque al fin y al cabo. Lo chido del arte. Es la belleza. El. El. Es eso. Y. Por el. Dame. 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 De una vez. Dame. Dame la canción. Así como venga. Así. Yo creo que. No están. Dándole el tiempo. Para. Hacer las pinceladas. Que se necesita. Juan Carlos mencionaba. Algo muy importante. El. 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 Disfrutar el. Proceso. Disfrutar el proceso. Inicias. Yo inicio haciendo el podcast. Y mi proceso termina. Hasta cuando se publica. Entonces. Ahorita estoy. Platicamos. Y se fija. O sea. Interactuamos. Disfrutamos. Nos emocionamos. Y no estoy buscando. A ver. A ver en qué momento. Empezamos a platicar. No. O sea. Estoy disfrutando. Este rollo. Ya me siento en mi compu. Y empiezo a editarlo. Y me estoy acordando. Me voy a rir ahorita. Lo. 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 O sea. O sea. Por. Por así decirlo. Entonces. Estoy disfrutando mucho el proceso. Y no solamente vengo y grabo. Se lo paso a alguien. Edítalo y súbalo. Es lo que pasa ahorita con la música. O sea. No se. Yo siento que. No se disfruta como tal el proceso. Por el cual pasa para llegar al cliente final. Y ahí es donde se está rompiendo. Pues. Se rompe. Es lo que platicamos hace ratito. Cuando empezamos. De hecho. Que. Que la música. La música de. La música instrumental. Está desapareciendo. Porque ya todo está hecho a base de plantillas. Claro. Y los. No podemos. Por ejemplo. Una orquesta completa. No podemos competir con un vato que graba reggaetón. No. Porque el reggaetonero nada más escribe. Escribe. Y. Y este. Y ya tiene la. La. Este plantilla musical. Así es. Nomás la pone. Ya él se avienta. No. Que esto. Que es lo otro. Que que. Que te voy a decir. Yo tengo mis gustitos culposos. Por ejemplo. A mi residente. Me coacha la langa. Ese tipo. La neta. No sé si. Si él se. Se considera reggaetonero. No sé. Pero ese vato es un poeta. Una cosa es la poesía. Ese vato es un poeta. Y la verdad es que. Que a mí me gusta su música. Ese camarada. Yo. A mi hijo. Que soy fan de ese camarada. Yo. Este. Me. 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 Me gusta mucho. Claro. Me gusta mucho residente. Y creo que es de ese género. Pues. Pero ese vato. Se ve que le imprime trabajo. A su trabajo. Siempre tiene musicales. Siempre tiene. Sí. Siempre tiene. Instrumentos. Siempre le mete. Le mete el vato. Instrumentación. A lo que hace. Y la verdad es que me gusta mucho. Te digo. Si hay. Si hay quienes. Pues. Pero en su mayoría. Ya ahorita. Por la. Por la. Cultura. De. El consumo. Exacto. Todo mundo se va en chinga. Quiero lo rápido. Quiero. De hecho. Pues tiktok. Te voy a contar. Otro secreto. A ver si los músicos. No me cuelgan. Antes la música. Tenía. Una introducción. Musical. Tink. Gring. 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 Luego le cantaba. Un pedacito. Y te ibas al estribillo. El estribillo. Es lo que se repite. Claro. Es la parte. Que te compensa. Si te fijas. Ahorita. Todas las canciones. Empiezan con el estribillo. Claro. Porque si. Al. A los chavos. No les das. El consumo. Luego. Luego. Se te va. Es cierto. Y ya no les. Ya no oyen. Toda la melodía. Todo eso. Ya. Luego. Nos van a. Nos van a. Nos vamos a directito. Al estribillo. A la parte. Medular de la canción. Porque. Luego. Luego. Quieren el resultado. Eso es cierto. Si. Entonces. Ya. 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 Ya todo mundo. Pues empieza. Pues con el. Con la parte. Con la parte. Del estribillo. Para no. Para no. Para captar la atención. Porque. Ya nadie. Quiere escuchar. La parte. Introductoria musical. La parte. Introductoria. Del canto. Para llegar al estribillo. Yo creo que ahí solamente. Son como que los nuevos. ¿No? Porque mira. Te voy a tirar. Algo. Algo bien padre. Pero deja. Cambio pila. Porque ya se nos va a descargar. Venga ya. Cambiamos pila. Se nos andaba. Descargando acá. El show. No. Pero. O sea. Te mencionaba. Te iba a comentar. Algo. Algo. Algo que se me hace. Pues interesante. Yo creo que no. Para las nuevas generaciones. Esa. Aplicar esa técnica. O eso. Si es como que muy necesario. Y precisamente por el. Por el tiempo de retención. Que tienen ahora ya la gente. Está TikTok. Que no te gustó. Por rápido. Videos cortitos. ¿No? Real o shorts en YouTube. Entonces. Si nos vamos a agrupaciones. Un poquito más. Más. Este. Más grandes. Por mencionar una. Por ejemplo. Pequeños. ¿No? No. Hay agrupaciones. Que por ejemplo. No necesitan. Y solo por mencionar ellos. Porque se me hace chido. Que no necesitan soltar. Algo. Algo interesante. No adelantar nada. De lo. De la canción que se viene. Sí. Porque ya la raza. Ya lo sabe. Claro. El ejemplo. ¿No? Que está. Y uno que está. Enfrente del escenario. O un editor. La gente. Los de. Este. ¿Cuál te dije? Mentira. Mentira. La raza. La raza. Tú. Sí. Ya vemos. Que luego. Luego te enganchas. Exactamente. O sea. Y antes. Antes era como que más. Ahí le tenías más valor. A la rola completa. No solamente esperabas. El estribillo. Con el que se hizo. Popular la canción. Aprovechabas todo. Y si lucía el baterista. Lucía el banturista. Si lucía. Arreando la mula. Por ejemplo. Ya sabían. Le sacaban. Honor que no nos merecen. Cada quien de sus instrumentos. Pues. Y lo hacían relucir. Pues. Sí. Y lo hacían por eso. Precisamente. Porque. Por ejemplo. Te decía hace ratito. De Pancho. De Pancho Barrasa. Sí. Para. Para. Ya. Esas veces que tú dices que. Voy a ir. Espérame. Voy a ir ahorita al baño. Ah no. Mejor me quedo. Ya está. Ya la sacó. Porque está la rola buena. Así le pasa a uno. Exacto. Y. Espero. Y sí. Pero te digo. Si es. Si es este. Si es ahorita. Hay que. Hay que darle luego luego. Pero. Pero. Ya por ejemplo. Como ellos. Pues ellos ya tienen consolidada sus rolas. Y uno las ubica hasta en la sopa. Claro. Y este. Y ahora. Y. Y. Pero las nuevas ahorita creaciones. Quien está creando. Si tiene. Si hace eso. Primera. Porque ya. Ya no quieren ellos escuchar la música. Pues. Ya. Ya no quieren. Quieren luego luego. El. El. La recompensa. Claro. Y esa es una. Es una cosa que creo. Que creo yo. Que los de la industria deberían de recapitular. Porque una. Una. Este. Una. Industria. De arte. Que no ha. Caído en eso. Es por ejemplo. El cine. Tú vas a ver una película. Y la recompensa te la dan hasta el último. Así es. No tienen toda la pinche película en tensión. Hasta que este des. Hasta que te resuelven la bronca. Ya casi al último. Pero esa es la. Esencia de ellos. Claro. Pero. No lo dudo que empiecen luego luego. A sacarla. Que luego luego tener el resultado. Una y otra y otra vez. Claro. Para. Para tenerlo ahí. Así es. No pero de hecho. De hecho ya los trailer. Por ejemplo. No mami. Ya te están contando casi toda la película. Ay que aburrido que me hago. Si. Si pasa. Si pasa recientemente con películas. A ver. Que recuerdo. Por ejemplo. Rápidos y Furiosos. Creo que si. Creo que ya van a diez. No sé que número va. Pero dices. No hay mentes. Ya te contaron todo el avatar. Ya te contaron toda la película. Bueno. Ya te lo adelantaron todo el rollo. Pero ya. Ya sabes. Wakanda. No. Wakanda. A mí lo único que no sabía. Quién se iba. Quién se iba a poner el traje. Pero ya sabía todo lo demás. Claro. Claro. O sea. No sabía quién se iba a poner el traje. Pero ya sabía todo lo demás. Exactamente. O sea. Como también en los trailer. Pues. Te adelantan un buen de cosas. Y a lo mejor estratégicamente. Para que estés atento a que. Por qué pasó esto. O por qué va a pasar esto. Exactamente. Y en la música. Pues están tomando esas. Pues no tan chidas. Porque. Pues uno. Tiene. Quiere. Quiere también entrar con la chaviza. Por así decirlo. También de. Los. Los. Los gustos culposos. A veces. Que dices. Bueno. Pues no me gusta el reggaetón. Pero esta canción está chida. No me gusta. Pero esta canción está chida. Y hasta ahí. A lo mejor. Quítale la letra. Pero está buena la canción. Está bueno el título. O sea. Variando. Pues ahí. Sí. Yo no. En género vaya. Por ejemplo. Ahorita que estamos bailando. Los niños están ahorita expresando. Y pues la mayoría pone su música. Ellos llegan y ponen su música. Y ellos ponen sus propias coreografías. Yo nada más. Les ayudo con el orden. Ok. Ahí tienes al profe bailando. Reggaetón. Este. Solamente. Pues. Obviamente. Les. Les ponemos tres. 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 Reglas. La primera. Que no diga palabras antisonantes. Y que se tienen que buscar. Ok. Una que no diga palabras antisonantes. La otra es. Que el baile no esté explícito. Y la otra es que bailen todos. Esas son las tres reglas que hay ahí en el salón. Ok. Y este. Y si escucho. Escucho rolitas chidas. O sea. Hay melodías. Hay melodías buenas. Otras. Que yo ya había. Que yo ya había. Escuchado. Con calma. Yo quiero ver como ella lo menea. Eso yo lo había oído. Hace un chingo. Por allá. Con de. De. De rap. Hace un montón. Este. Otras que ya había oído. Pero. Pero buenas. O sea. En sí. Musicalmente. Ahorita les puse. A mis. A mis. Alumnos. Un. 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 niño que habla, a lo que le entiendes porque ya ves que se enamoró de una niña que es de una zona de ricos y que él es de las favelas y está bonita, la rola está está chidilla y te digo, sí oye, sí hay calidad pero está muy raro encontrar por ejemplo, rolas así, este, con un vaya, con un buen contenido, no sé si y ahorita en lo que es danza estoy dando eso, le estoy dando la oportunidad de que ellos expresen a través de la danza y lleva su rol así, la ponle sus reggaetones y toda esa música ok, todo esto del lado de la música, pero también la parte de la docencia, que onda, como le dieron su lugar levantó la mano se lo ganó, como fue este show de la docencia fue algo muy raro, yo yo quería ser todo menos profe pero ahí te va, te voy a decir la neta por su papá, sí me gusta ser profe claro sí me gusta, es una es un trabajo que también disfruto a veces sí, a veces no es el trabajo de ser profe es un trabajo bien abnegado la neta sí sí, 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 y ahorita era yo empecé siendo profe a través de la música me fueron metiendo preescolares tocando el piano ok y después me soltaron ahí un grupito después me fui a primarias y ahorita estoy en secundarias cuando ya estaba cuando ya estaba en secundarias empecé a trabajar también en la UAN me dieron por ahí la esposa de Narváez la maestra linda ok me dio a mí la oportunidad y me fui a trabajar a la a la universidad y ya empecé en la UAN trabajando dando dando este clases daba fíjate en un sábado daba una hora de teatro una hora de danza una hora de música y una hora de capoeira a todos los morros les daba todo el sábado todo el sábado estaba ahí hacía un arte marcial ahorita ya no puedo ya estoy se llamaba capoeira es un arte marcial de brasil si lo he escuchado y ahí y era yo instructor de capoeira como estaba bien delgado y estaba como quería baila y estás haciendo y yo o sea para que veas que soy autodoro que soy un miluso si 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 le creo y este y este y ya después empecé a trabajar empecé a trabajar con un en una plaza de un profe que se llamaba Pedro Tobal Ayala una compañera maestra en paz descanse la maestra Olivia fue la que me hizo el espacio y este y ahí nos fuimos ahí nos fuimos creciendo mi papá no te voy a negar mi papá nos me echó la mano cuando me vine acá a secundarias ok mi papá estuvo muy ahí al pendiente conmigo y si me echó la mano para que me pudiera brincar a secundarias por ahí con unas horas y y siempre estuve pues ellos eran ahí en el medio conocían el el medio de la de la de la docencia pues es a lo que se han dedicado siempre sí 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 lo conocían del papá y pues nos echaron mucho la mano de hecho ahí en la escuela en la casa mi mi hermana mayor Mireia es maestra educación especial ok mi hermano Lalo es médico es médico médico veterinario también da también da este clases y yo que soy músico nomás la otra que es ortodocista que así dijo que nada de docencia ok le dieron por ahí unas horas pero no órale no quiso ella se dedicó a los dientes te digo y así y así empezaba te platicaba que el el ser profe fíjate que ay caramba es un terreno delicado ese porque el ser profe es un es un trabajo que se paga pero no se agradece yo a ver si al rato no tengo broncas este el profe perdió mucha dignidad a lo largo y eso eso fue una construcción social el profe era muy respetado un tiempo claro cuando mi papá empezó a ser maestro el maestro y el cura eran los que al pueblo le daban el seguimiento el cura todo el mundo consultaba al cura y al profe de repente bajo una construcción social fueron demeritando la figura de maestro y no fuimos nosotros los profes fue una fue televisa hizo un mal trabajo con eso te voy a decir por qué te voy a decir para que hagas esto lo hago como análisis social te acuerdas de la carabina de Ambroso te acuerdas que era escuelita quien era el patiño de la escuelita de quien se burlaban del profe te acuerdas de la escuelita de Jorge de quien se burlaban del profe demeritaron mucho la figura del maestro entonces la gente se quedó con eso la gente se quedó con eso y ahora los hábitos sociales han cambiado los los alumnos obviamente no son iguales que antes ni tendrían por qué serlo pero los las cuestiones morales y de este respeto se fueron diluyendo y ahora pues a un maestro no 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 se le reconoce su capacidad de educar porque de verdad es una joda es una chinga ser profe es muy complicado desde lo desde lo que es planificar para enseñarles y desde lo que es la burocracia para enseñarles es una chinga ser profe es una putiza y es chido lo lo gratificante de ser profe es cuando ves que un morro la libra eso es lo gratificante cuando ves que un morro de los que tú tuviste de los que tú orientaste el morro la libra porque porque te digo te digo se paga pero no yo siempre he dicho esto cuando yo voy a cantar yo me subo al escenario un día no sé por qué cantando un amigo se quitó un reloj y me lo daba tenga compa no 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 gracias señor cualquier rola quiere y me bajé y tómate una foto conmigo y aquí un día el el morel y a un señor con un bebé oigan se tómalo sí tómalo y tú yo con el bebé abrazado ok y en la educación no es así nadie va y le dice un maestro maestro gracias maestro los padres de familia tú dime un recuerdo que tengas de que vamos a hacerles un agradecimiento al maestro eso se paga sí se paga sí hay buenas sí hay buenas prestaciones pero no se agradece no 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 muy pocos padres de familia saben reconocer el 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 ministro de ser profesor entonces sí es una carrera es una carrera de muchísima de muchísima vocación hace unos días hace unos años mi papá cuando yo fui a secundaria tuve un asunto ahí con mi papá este él era él era mi jefe el da de cuenta que él era nuestro supervisor bueno estaba el supervisor y él y un día nos estaban poniendo un regañadón no que cómo es posible que los alumnos a ustedes se los volteen ellos son profes viejos ok estaban en su lugar porque ya eran profes sí 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 la vieja escuela y levanté la mano qué pasa le digo maestro con todísimo respeto le dije cuando usted era profe ah porque dijo cuando en mis tiempos qué peligro cuando usted era profe le dije usted se enalguiaba a un alumno y venía el papá y le agradecía maestro le dije se disculpaba con usted y se llevaba a su muchacho teco y teco le dijo y ahorita maestro no puede ni siquiera ni corregirlos te metes en una broncona sí nada o sea tienes que hacer que el alumno aprenda a base de tirabuzones o sea convencerlo a él de que tiene que aprender y eso Roberto es una labor titánica hacer que un alumno se convenza que es necesario aprender es una labor titánica yo la reconozco a todos mis compañeros maestros hay una maestra que se llama Marta Talavera que desde el primer día que yo la vi trabajar hasta el último día que se fue una piola la maestra con un dinamismo que nunca se le apagó se retiró de esta docencia con ese mismo dinamismo y te digo esto esto es así Roberto esto es real digo a mí me gusta me gusta mucho yo ahí en la escuela tengo muchos alumnos a mi cargo pues tengo 11 grupos en secundaria nomás para que te des cuenta nomás de pensar todo lo que se conlleva se pelean por estar bailando porque 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 les gusta porque ahí es la manera de poderlos motivar a bailar claro a poderlos enseñar a bailar otros alumnos que ya no les doy clase pero a ver por qué no nos dejan a otra cuando uno la gratificación de ser de ser de ser este docente es es muy diferente la de ser artista tú ves por ejemplo este los resultados acá en la prepa acabamos de tener este un espectáculo para el día de muertos que te vamos a invitar para el año que viene ok gracias un espectáculo colosal con actores en escena iluminación marionetas gigantes y chavos cantando ya no mi hijo estuvo es un espectáculo fregonsísimo y eso como profe ver que los alumnos logran hacer eso actores con de mariposas con marionetas chavos cantando todos en escena cerrando con una obra de teatro musicalizada en la prepa eso se hace y eso te te llena de satisfacción yo iba según eso se divirtieron conmigo porque iba caracterizado de de Pepe el toro yo iba uno me decía que yo era chicoche los cabrones en la montaneada conmigo los cabrones que viene de chicoche yo sé que era Pepe el toro pero por panzón pero uno va con ellos y te digo y uno entra con ellos los jóvenes en Villa Hidalgo son nobles son bien nobles son niños con mucha hambre de de aprender pero pero hay que saberles hay que saberles encontrar donde estimularlos para que ellos aprendan ese hecho y imagínate la labor titánica de cada compañero maestro que se levanta en la mañana que deja a sus hijos a cargos de otros para ir a atender a otros hijos que no son suyos pero que los tiene que educar y que los tiene que enseñar en la prepa me dicen que yo soy el abogado del mar porque los puros vagos andan detrás de uno ok pero te digo este son son el ser docente es una labor titánica porque tienes que decir mi hijo usted tiene que aprender porque afuera hay un lobo que se lo va a comer y si usted no aprende aquí las las herramientas para ir a domesticar ese lobo y utilizarlo a su favor claro ese lobo se lo va a comer usted y tiene que aprender pero de una manera que ellos lo puedan lo puedan entender no sé si tú te acuerdas cuando eras joven crees que el mundo era súper fácil y todo exactamente y eso es lo que tiene que hacer uno y muchas veces nosotros como padres de familia omitimos eso al ver el trabajo de un de un este compañero maestro siempre es así y yo siempre les les digo a los papás ahora otra cosa hay unos fenómenos yo soy un profe raro la neta te lo digo raro yo conozco muchísimos papás casadieces ok así les llamo papás que traen a los hijos al tiro súper apretadísimos por por un 10 y el sistema que evalúa con números para mí no se me hace muy bueno para muy bueno muy bueno mis yo 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 veo que es más funcional el sistema que evalúa cualidades que evalúa números es una cuestión que también es personal porque estarás de acuerdo conmigo que no vas a no vas a enjuiciar hay un texto que dice que no vas a enjuiciar a un pez por su habilidad de trepar a un árbol ok si vas a decir el pez es muy malo para trepar al árbol pero entonces hay muchos chavos tienen muchas maneras de aprender y no todos son capaces de sacar 10 en una cosa yo conozco chavos que eran muy buenos para las matemáticas pero malos para el arte y conozco murros que son buenos para el arte y malísimos para la escuela para otras para otras materias entonces hay que evaluarlos en donde debe de ser a los alumnos que te digo si vas a hacer un juicio a un chavo a un pez por su manera de trepar un árbol pues obviamente pinche pez va a estar siempre al fondo de la tabla claro pero evaluarlo por su verdadero elemento y los jóvenes son iguales todos digo cada joven tiene un talento o tiene una habilidad o tiene una capacidad de aprender que puede ir que puede que puede desarrollar la otra si si puede pero siempre hay jóvenes que tienen cierta inclinación por ciertas habilidades y eso es lo que eso es lo que lo que deberíamos de ponderar dentro de la educación yo le digo a los papás señores un 10 no les arroja nada claro yo les digo yo siempre entrego calificaciones tengo un grupo de papás bien nobles también papás que siempre los sé los he trabajado con ellos y le digo señora yo les voy a entregar calificaciones pero no juzguen a sus hijos si tiene 7 si tiene 6 son de ellos es su 6 es su 7 es lo que ellos saben por ejemplo digo si yo tengo un hijo que saca 10 en arte y luego que saca 7 en química que saca 5 en matemática que saca 9 en danza que saca que es lo que haces tú como papá siempre sabes que le voy a contratar un maestro de matemáticas para regularizarlo no contrátale un maestro de arte ese morro te está arrojando que es un artista claro dale por ahí ese morro te está diciendo que ama el arte dale por ahí y muchos papás como me o sea muchos entendemos por por la cuestión de de cómo de cómo percibimos pues que debe ser la la educación sí 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 ahorita que mencionas eso por ejemplo o sea porque yo creo que es como que más como a conveniencia o como no quieren ver la realidad no imagínate al mismo papá que tiene un hijo que está así para el béisbol qué va a hacer le va a contratar a un maestro para regularlo en fútbol en béisbol no no obviamente no en béis porque esa es la habilidad que tiene muy chingona entonces por qué si 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 te está si le está yendo mal en una en una materia perdón si le está yendo bien en una materia la dejas ahí porque le va bien y le va una mal y le vas a meter caña a esa que está mal te va a desatender la que le está yendo bien la que verdaderamente es virtuoso y por y por y por estar queriendo darle el gusto de hacer algo que no le está yendo tan bien va a desatender esto al final ni uno ni otro y lo que tenía alto lo va a dejar abajo o va a costarle trabajo nuevamente levantarse o sea y es que es cierto nos estamos metiendo en un terreno bien peligroso en el sistema está complicado pero es cierto no así como lo ves por qué pasa esto así y por qué pasa esto acá fíjate ahora la voy a enjuagar un poquito menos para no ser tan dolorosa la realidad tenía muchos años y no no me pagan por decir esto tenía muchos años que no veía un sistema que le apostara tanto a una educación más integral como de hace tres años para acá ok el a nosotros nos dan unos nos dan unas hojas cuando tú eres profe te dicen esto es un perfil de egreso qué es esto es lo que un chico tiene que saber a esa edad que es un perfil y tenía mucho que no veía que no veía un perfil de egreso que fuera tan integral porque antes no te voy a decir algo y es una crítica le bajamos al aire no 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 está bien ok entonces si quieres que la bajes le digo está bien te voy a hacer una crítica bien cabrona hace muchos años te estoy hablando de hace muchos años ok los perfiles yo veía a los papás que decían no yo quiero que mi hijo que mi hijo saque 10 eternamente que mi hijo sea de 10 yo le decía señor no se preocupe tanto por eso preocúpese porque sea feliz y porque desarrolle una habilidad te voy a decir por qué hay un cabrón que se llama Robert Kiyosaki chino que vende libros un japonés ese tiene un libro que se llama por qué los alumnos de 10 trabajan para los de 6 y los de 8 para el gobierno te explica por qué los perfiles de egreso de las escuelas de aquel entonces eran tú te acuerdas que te decían estudia Roberto para que tengas un buen empleo es cierto para que agarres un buen trabajo estudia para que tengas un buen trabajo cuando te dijeron estudia para que creas para que inventes para que construyas para que seas tu propio jefe para que seas emprendedor cuando te lo dijeron es cierto entonces los perfiles de egresos eran 10 para tener el perfecto empleado y yo le decía no papá no se preocupen tanto y ese libro a grandes rasgos explicaba que los alumnos de 6 como no entendían un sistema acababan el sistema lo rechazaba acababan poniendo sus propias empresas y acababan volviendo dueños de sus propias empresas y acababan contratando al listo de la clase eso decía en grandes rasgos el libro eso entonces ese era el show ahorita estoy hablando de 2 o 3 años para acá los perfiles de egresos son más están más inclinados a la educación socioemocional o sea que el alumno tenga esté conectado con eso que siente y eso les ayuda a poder decidir bien a poder tomar decisiones que les pueda hacer yo conocí un montón este un montón de chavos que eran genios que acababan trabajando en cosas muy básicas porque no había cohetes por hacer ok entonces ahora los chavos como tú como mi hijo y como todo eso ya están haciendo sus propios cohetes por ejemplo esto tú estás haciendo tu propio tu propio crecimiento estás trabajando en ti te estás labrando a ti mismo y eso es lo que los chavos ahorita están aprendiendo y eso va a ser muy bueno para un país en donde todo mundo diga yo tengo una idea yo tengo una mejor pero yo lo puedo hacer mejor porque eso sirve y la educación estaba muy muy mermada es un punto te digo que es muy delicado pero ya ahorita les están dando les están dando a los chavos la oportunidad de trabajar y sentir esto no me gusta lo voy a hacer diferente y no me voy a no voy a trabajar y decir me voy a callar y me voy a pegar ahí porque a lo mejor el jefe no le va a aparecer y eso es bien cabrón porque para una sociedad eso es fundamental para el crecimiento te digo o te digo mientras tú estuviste estudiando te decían estudia para tener un buen trabajo o te decían estudia para que tengas tu propio podcast para que tú decidas el rumbo de tu vida nunca eso se echó y eso es de lo que se trata la educación de que el chavo porque pues yo les digo yo siempre les he dicho a mis a mis alumnos a mis morros le digo échale ganas o sea desarrolla tú porque yo voy a ser viejo y a lo mejor cuando yo esté viejo tú vas a ser mi geriata cabrón o sea no te ha caído en cuenta que a lo mejor vas a ser mi geriata cabrón y te voy a ver hasta como el chiste del avión no sé si el del el del ingeniero que invitaron un montón de este de este de este ingeniero a un avión y que ya que estaban todos con ellos dijeron este este señores pues ya que están arriba queremos decirle que esto de avión está construido por sus alumnos y empieza la bajadera y uno se quedó bien tranquilo así en la primera fe y la bien tranquilo se va del asiento y no pues les llamó la atención que el ingeniero y le dice ingeniero lo felicitamos porque usted confía en sus alumnos mire conozco tan bien a mis alumnos que si sé que este avión lo construyeron ellos este chingadero ni siquiera va a arrancar así que no se preocupe ni siquiera va a arrancar así que no para qué me vengo corriendo entonces te digo este yo les he dicho a mis alumnos siempre les digo hijo tú vas a ser mi próximo médico a lo mejor este vas a ser quien va no sé a reparar mi próximo avión en el que me voy a trepar o sea entonces mi vida a futuro depende de ti aplícate esa es esa es una esa le digo a poco no o sea el próximo ingeniero que haga el puente por el que vas a pasar exacto entonces wey dependo de ti porque yo ya entonces yo no voy a poder hacer nada el otro día estamos en una piñata ahora que ando con con mis morros y este estaba un grupito en la piñata mi niño tiene cuatro años pero una piñata chica de niños pero estaba un grupito adolescente ahí no sé 17 18 años 19 no sé ya estaba grandecillos y estaba platicando yo con un amigo ahí estamos en nuestro rollo acá nosotros y de repente este ponen música y se ponen a bailar y este hacen un poco de cosas espampanantes y todo ese rollo y luego me dice mi compa uy esos vatos porque creo que estaban estudiando para medicina creo me dicen esos vatos son los que van a salvarme cuando tenga un accidente me dicen digo no 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 pues yo espero que estén muy bien preparados y poniéndole ejemplo de medicina porque bueno pues estamos no hay un reemplazo o sea como ingenieros por ejemplo yo en TICS pues se puede quebrar la tarjeta madre de la computadora la pantalla pues la reemplazamos ¿no? aquí en el cuerpo humano hacer un reemplazo está bien cañón o sea no hay refacciones ya y menos para uno dijera el otro amigo que ya está matando y es cierto pues el vato dice esos vatos son los que van a cuidarme cuando que caigas que caigas al bote que caigas al bote venga su madre eso va a ser es que van a decir fulano te digo entonces les digo yo siempre siempre a mis alumnos morros la vida aquí no se acaba ustedes van que vuelan para ser claro los que van a estar aquí con uno y siempre siempre ha sido así y este te digo tengo muchos tengo mucha racilla que me sigue tengo les dice mi novia y yo trabajamos ahí juntos y siempre ay no yo sé que le sigan porque su profe su profe un poquito medio acidona así con ellos a veces soy siempre les digo yo yo nunca te voy a yo nunca te voy a ofender que se ha habido quien me ha sacado mis casillas ok pero digo yo nunca te voy a ofender nada más que hay algo y aquí te lo digo a mi hijo que he sido su profe yo hijo cuando necesite hablar contigo voy a ser brutalmente honesto y eso a veces duele más que otra cosa y a veces hablo con ellos y si de hecho tengo varios alumnos vaguillos que pues que pues que me siguen de hecho una vez tuve una bronca hace muchos años voy a decir que fue hace muchos años ok por un alumno que era muy inquieto un alumno que necesitaba mucha mucha ayuda especial y yo yo les tengo estimado no sé por qué me encarillo porque a lo mejor porque yo era vaguillo ok y una vez el director me dijo me dijo oye su yo es que ya no lo soportan a tu protegido no es que profe yo le voy a decir algo que es neta le dije a la niña a las más inteligentes a las de la escolta fulana mangana perengana yo se las educo de gratis a mí me pagan por ese cabrón me pagan por él para que él aprenda las niñas esas yo se las educo de gratis no me pague por ellas porque son niños dedicados pero esos niños ese morro es el que me ocupa y lo ocupa usted y lo ocupa a todos ese por eso nos pagan profe por ese morro y dirás bien o yo lo logramos sacar adelante este como sea porque ese porque ese digo imagínate a todo lo que se enfrenta un profe claro a todo lo que se enfrenta un profe morros que tienen problemas en casa que uno no puede hacer nada de así más que tratarlos de apoyar desde la desde la incipiente trinchera que tienes en un salón chavos que hablo uno con ellos chavos que al principio te ven mal y luego al rato acaban bien encariñados con uno chavos que se te van alejando es como todo pues imagínate tengo nada más ahorita tengo 11 11 grupos échale de 15 cada uno eso es en la secundaria yo creo acá en la prepa nomás que acá en la prepa pues los chavos son más serios son más maduros son más saben a lo que va ya no batallamos tanto uno que otro que por ahí no ha agarrado el sentido de la vida pero en secundaria sí es si no necesita el machín y te digo es un área donde se batalla con los papás porque pues no nos enseñan a ser papás tampoco exacto cometemos errores a veces como como papás y pues a veces inclusive con los mismos hijos y es algo que uno tiene que ir rezanando porque no son iguales yo tengo tres dos ya grandecitos no son iguales pues no le voy a dar la misma atención la misma bueno la atención sí perdón o sea pero no con él voy a voy a hacer esta manera de esta manera porque aprende mejor así con ella voy a hacer esto porque no aprende igual que él lo aprende de esta forma y de esta manera estoy aprendiendo a hacer las cosas que esto es cierto es porque yo nomás tuve la fortuna de tener uno quiero ver si voy a tener otro pero dicen que con el que con el primer hijo come el niño tierra y que arrancan con el doctor doctor el niño come el niño es cierto es cierto y con el segundo hijo come tierra que el mamá limpia la boca y lava el bañalo y con el tercero come tierra y se me ha quedado en lugar de cena ya está lleno no es cierto es cierto pues al primero pues obviamente estás con los cuidados y dices ay cañón no le pasa nada ya sé que no le pasa nada pero todo bien está más fuerte agarra defensa con el más chiquillo que agarra una tercera apuesta yo nomás tuve un hijo pero si veo si me ha tocado ver así familias que tienen tres y que me hacen el comentario te digo y así es esto así es el ser el ser este el ser este maestros nos estamos inclinando también mucho ahorita por los 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 este los este valores ok yo creo que que ahora que se está ponderando tanto la figura este magisterial yo creo que va a ser un va a haber un buen proceso para retomar valores y principios principios son a las a la a los aprendizajes sociales que tomas en casa lo que te ayuda a ser un buen ciudadano a este encajar con una con una sociedad y cuando existen principios es es más fácil que un individuo desarrolle bien entonces este este yo creo que que ahora con esa que están ponderando al maestro la figura la figura de profe la están la están reacomodando si te fijas ya no hay ni un programa en televisión en donde ridiculicen a los maestros ya no hay ya no hay esa esa guerra por ejemplo yo me acuerdo que había un fulano que se llama loret de mola que hacía documentales el de panzazo que los profes no se ven para nada fue una fue una batalla política en contra de el maestro por una cuestión política cuál era la bronca que eran un chingo de profes ok y siempre un sindicato con un chingo de profes causa problemas a un sistema de gobierno y lo que hicieron fue dividirlo fue golpearlo para demeritar la figura de maestro para que la sociedad estuviera en contra del profe le dieron un enemigo al profe y eso fue bien cabrón y fue algo que que realmente pasó porque no lo habías visto por ese lado no 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 para poder notar esos tipos de fenómenos hay que hay que sentarse y entenderlas y Televisa lo hizo este tácitamente lo hizo siempre para desfigurar la figura de de del maestro y y este y llegó un punto en que la gente ah pichos profe pichos profe nos agarraban odio por el simple hecho de ser maestro cosa que se va a ir acomodando se va a ir porque quieras o no pero va a tardar su tiempo sí 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 si quiera sonar un maestro siempre es servicial siempre un maestro siempre este tiene su poquita educación y es un un maestro siempre está ahí este un maestro siempre ayuda no es si hay compañeros pero en su mayoría los profes son más son más serviciales son más culturales claro ponen más entonces eso esa figura se va a ir otra vez rescatando pero te digo pero a mí me tocó la época del del la del medieval docente cuando 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 Televisa desfiguró la 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 este la figura docente horriblemente y fue por cuestiones te digo sociales nada más ya después ya fíjate llegó un punto en que decían que los maestros ganábamos un hidral había un fulano que se llamaba choifet los profes ganan yo una vez veía que choifet dijo que yo ganaba ganaba dos mil dos mil cuatrocientos pesos y choifet dijo en la tele que yo ganaba dieciséis mil ay jole uy dije de dónde está mi lana a ver voy por el resto fue algo fue una época muy pesada y ya ahorita te digo el profe se está se está volviendo en una el profe se volvió en una se está volviendo no en una figura de autoridad como lo era antes se está volviendo en una figura de respeto y eso pues nos toca a nosotros los profes volvernos figuras porque porque este respeto lo se lo das a alguien que se lo gana entonces nosotros por ejemplo yo pues soy un profe soy un músico pero soy una persona que he tratado de llevar mi vida honorosamente pues no ser problema ni lastre para nadie ni causarle problema a nadie ni andar haciendo espectáculos en la calle tratado de y ese respeto la gente te lo empieza a dar tengo un apodo que me gané porque ahí todo el mundo van a poner el profe loco así me dicen el beto loco me dicen mi hidalgo porque siempre tuve una juventud de hecho la raza me pregunta profe porque le dicen beto loco porque cuando fui joven fue muy tuve una juventud siempre le digo tuve una juventud que ya la quisiera por eso me dicen así o sea yo me la gané a pulso la verdad es que si me la gané pero pero este te digo que en si el respeto cambia uno va tuve fui un chavo muy inquieto muy yo creo que muy salido de su tiempo yo siempre me he considerado que fue un chavo que hizo cosas que en ese tiempo no eran muy comunes por eso se me viene por ahí el apodo porque nunca he sido nunca he tomado bueno si tomó pero nunca he probado las drogas nunca he sido ni de andar en la calle ni despapayoso pero si era si era de esos de los que se pintaban la greña si era de los que traía arete y en un 1990 como que no era muy bien visto ahorita si claro pero en aquel entonces no de que te cortabas el pelo te hacías figuras yo fui de los primeritos entonces pues ese cabrón está loco pues ahí quedó pero bien dice no los locos recorren caminos que más tarde recordaron los sabios entonces por ahí así me me tocó entonces te digo y este y pero ese respeto se gana y los compañeros maestros yo sé que muchos 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 compañeros maestros este se están ganando cada vez más el respeto y va a llegar va a llegar a un punto en que otra vez el profe va a ser una 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 figura de muchísimo respeto claro que siempre debe haber sido así pero no te te he pasado un montón de datos así de los cabros dijera este Luisito vaya dato perturbador datos perturbadores dentro de la te digas como para todos lados debimos datos curiosos en la vida está llena de eso de hecho este hay una tengo un hermano mi hermano Lalo y mi papá y yo siempre hemos sido de una somos unas personas libres pensadores este y siempre nos nos hemos enseñado bajo la bajo la doctrina que nada es lo que parece siempre nos hemos ido bajo eso de que siempre cuando pasa algo somos de los que así como que a ver vamos viendo que siempre hemos sido así y eso te digo te te ayuda que no caigas a tantos baches a que no la baches tanto siempre pasa así siempre así como que cuando cuando este siempre nos han enseñado mi papá nos nos creó bajo esa primicia que dijo te no se deje guiar por la primera siempre nada nunca es lo que parece entonces siempre cuando siempre pasa algo nosotros nos detenemos a ver por qué pasó o qué será una mente muy curiosa nos desarrolló y así te digo y todos esos todos esos datos uno los vio por ejemplo a mí me tocó vivirlos y después investigué cuando ya pasaron ciertos tipos de gobernanzas ya uno ya el otro gobierno saca los trapitos al sol del otro entonces ya con lo que yo intuía que estaba pasando pues ya el otro gobierno de ah mira es que los tenían así claro pero te digo pero es fue algo fue algo fue una agenda social hicieron eso pero te digo ya ahorita el docente está recuperando el camino estamos los chavos tienen muchas formas de aprender hemos descubierto que ellos tienen muchas formas de aprender y nada más tratamos de es como ir armando fulanito aprende si el así el esto y el aquello esa es la chamba de ser profe así de fácil hay nomás por encimita no pues realmente admiro y agradezco también a mis profesores yo yo soy yo soy una de las personas que me gusta mucho saludar y de hecho aprovecho también para mandar saludos al profe Gaitán es un profesor de ahí de la de la yo estoy en la secundaria en la 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 y este y es un es un seguidor de la página y le gusta mucho las conversaciones las pláticas que se dan aquí en el podcast y me dio un gusto verlo así de rápido pasar yo iba manejando en mi camioneta y él iba y él venía yo pité ánimo profe de esas veces que a veces no sabes quién era ya voltea ánimo rober ya subo quién era se ubicó entonces de esa de esa yo creo que intuyo que da gusto como de aquí para allá y de allá para acá saber que algo algo hizo bueno en su momento el maestro que tiene no no el valor sino porque a veces ah piche profe me rebró ya ni le voy a ver o sea era tu chamba era otra no 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 dabas el ancho en esto pues el profe no tiene la culpa no entonces yo digo bueno yo siempre agradezco muchísimo aquí también en Jalisco y un profe el profe Madrigal Manuel Madrigal que también le mando un saludo al podcast a ver si puede venir es de aquí de Jalisco da matemáticas y es yo creo que es de aquí de Jalisco y de Tepic si estuvieron si estuvieron ahí en la ET1 desde que empezó yo creo que el profe está ahí dando clases a muchísimas generaciones y también es un profe muy 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 chido muy especial tenía tenía su su forma de dar la clase y todo que a mucha gente no le parecía yo lo vi dije bueno el profe es así pero cotorreamos muy bien no lo llevamos muy bien pero ahora de las materias a ver espérame a ver vamos a separar el negocio y la pista y el negocio por otro lado exactamente entonces agradezco muchísimo pues a todos los maestros que realmente se la parten con mayúsculas en su casa y así para dejar a mis hijos a cargo de otras personas y ya para hacerme cargo de tus hijos exactamente o sea realmente admirable pues esta parte de la docencia que mi respeto si siempre tienes un profe del cual te acuerdas con muchísimo cariño tuve profes muy muy buenos y yo les voy yo te voy a decir un pecadillo que tengo yo soy muy olvidadizo de mis alumnos este a mí se me van se me va el nombre porque he tenido tantos yo creo no me imagino que este que a veces para que no se agüiten si me acuerdo de ellos pero no me acuerdo de los nombres de hecho el otro día veníamos de tocar donde veníamos de Amapa que llegué ahí a una farmacia guadalajara la que está ahí en la gasolinera y me saludaron cuatro alumnos profe y profe y a grandes con bebés y así que no se acuerdan le dije no empecemos con esa dinámica a ver quién soy me acuerdo de ti tú eras bien bajo tú eras así tú eras de los nombres no me pregunten le digo no empecemos de hecho la cajera era mi alumna le dije no empecemos con esa dinámica de quién soy me dicen quiénes son pero tú eras bien bajo tú estabas enamorado de fulano vámonos sí me acuerdo pero de los nombres se me va el rollo soy un macetón para eso pero pero este pero te digo si hay alumnos tanto alumnos que te marcan la vida como como hay como hay profes que te marcan la vida hay profes que yo tuve que la maestra Eva en el cielo la maestra Eva mi maestra era de primaria puta madre yo la quería casi igual que mi mamá yo creo era yo la quería muchísimo este otros de los de los que acá de los que acá en la prepa maestros que yo estimé mucho era el profe Barba el doctor el doctor Barba y acá en música pues el profe José Inés Enríquez y Valentín que hasta la fecha son amigos son panas son amigos son amigos personales son unos maestros siempre siempre marcan marcan así y este te digo pues así es esto esa es esta es la la carrera de cerdos si te fijas la postura profe es bien seria si cambiamos no luego es porque si porque la porque pues quieras o no el magisterio es ah te digo es un es un detalle bien es algo muy raro es bueno es algo es un detalle hablar de en sí de el magisterio desde mi punto de vista es un es algo peligroso pero este pero también me encanta es algo que puta madre me gusta me gusta me gusta un chingo este eh sobre todo me gusta convivir con los alumnos la neta yo soy el profe que llega y paz 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 todos los morros llegan con el puñillo y los que están viendo no van a dejar mentir algunos hasta se paran para que ya les haga y a veces estoy yo todo platicando y le doy el puñazo y al pasol este y te digo siempre siempre es así te digo este es gratificante pero de otra de otra manera muy diferente a estar en el escenario de hecho a veces pongo en facebook una foto en un escenario y otra foto en el salón con los chiquillos ok digo pues son dos maneras muy diferentes de de ser este gratificante esa esa cuestión ok ok no no pues la verdad que agradezco mucho que gracias a ti que se haya dado la confianza sobre todo de platicar y dijeron a veces son temas que pues no no donde sea vas a estar ay quiero que me escuchen voy a decir esto son lugares en donde bueno en este espacio donde se da pues poder platicar podemos platicar de todo esto pero realmente agradezco agradezco sobre todo el tiempo la confianza y este yo estoy seguro que a más de a más de alguno le va a gustar mucho pues la forma en como ve la vida la forma en como va trabajando en la parte musical en la parte de la ausencia sé que a muchos le será de de utilidad y pues su hijo también no 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 me va a dejar mentir que pues bueno usted lo tiene ahí de maestro en su casa y en la escuela ahí va ahí va por el camino no por Roberto agradecerte que me hayas invitado de verdad muchísimas gracias es un es un un privilegio y ya quería estar aquí entre las tantas personalidades que has que has este entrevistado de verdad me da muchísimo gusto y me da mucho más gusto porque eres dos cosas un orgullosamente Nayarita y orgullosamente Santiago claro eso me encanta y de verdad Roberto muchísimas 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 gracias y estaremos al pendiente al contrario muchas gracias usted algo más que agregar para irnos nada más mi Robert gracias para todas todas todo tu auditorio como se dice ya teleauditorio seguidores seguidores y a todos todos estos todos seguidores yo creo que hay que apoyar mucho este podcast porque es el que se va a posicionar aquí en el estado este vamos estás en un camino excelente y sigue invitando personas así para para que digan ese punto de vista Roberto gracias esperemos que sigan aceptando la invitación y sobre todo pues la buena respuesta por parte de todos las redes sociales para que lo sigan la banda aunque es la monumental banda costa de oro en facebook y estamos en arte music en el canal de de youtube de ellos y estamos en spotify pues así busca la la monumental banda costa de oro y también la la este estamos en en instagram como la banda costa de oro así estamos todos para que para que nos sigan este ahí se lo vamos a cargar muchote a todos a todos ustedes y roberto otra vez gracias no mil gracias gracias a todas las personas que se quedaron viendo y escuchando su podcast desde nayeritos servido roberto la rosa nos vemos y nos escuchamos la próxima que tenga un excelente día ánimo que se quedaron